Buenos días. Bien, supongo que ya habéis estado todo el mundo en la presentación del Congreso, o sea que no hace falta que yo hable apenas de eso. Y bueno, pues para aprovechar el tiempo porque tenemos hasta las 13.30. Vamos a empezar. Hay cinco comunicaciones enviadas pero el ponente de una de ellas no ha podido venir porque está en Francia, en Caen, que es Miguel González, así que tenemos cuatro. Entonces, bueno, en principio la idea para que haya tiempo luego para el debate es que se expongan seguidas las cuatro comunicaciones y bueno, pues luego se habla el debate. Yo creo que el tema está claro, son las organizaciones troxquistas y el movimiento comunista. En este caso tenemos dos sobre la LCR y dos sobre el movimiento comunista, ¿no? Entonces, lo único es que, bueno, vamos a cambiar el orden porque Ricard Martínez, que iba a presentar la primera comunicación, está también en la mesa de archivos y entonces, bueno, pues hemos quedado en que vendrá después, ¿no? Vendrá más tarde, pero dejarle para ver si sería mejor si llega después de la que presente ahora Jorge Guerrero, pues así que vayan seguidas las dos de la LCR, ¿no? Bueno, las comunicaciones, como sabéis, están todas publicadas, ¿no? En internet, o sea que se pueden, supongo que las habréis leído o se podrán leer posteriormente. Así que, bueno, mi función es simplemente de moderador, así que dejo la palabra en primer lugar a Jorge Guerrero, que va a exponer sobre la LCR, la reformación central de la transición. Vamos a tratar de que sean diez minutos, ¿no? Yo a los diez minutos os aviso, y bueno, pues si os pasáis uno o dos minutos, pues podemos ser venidos, pero que garanticemos tiempo para el corrupción, ¿no? Así que, bien, Jorge Guerrero está haciendo la tesis doctoral, ¿no? Sobre la LCR, así que, bueno, pues yo creo que ya ha trabajado también en archivos de la LCR, así que, bueno, yo creo que puede abrir bien esta sesión, aunque ya digo, por orden cronológico habría sido mejor empezar por la de Ricardo Martínez, ¿no? Pero, pero bueno, estamos obligados a cambiar el orden. Así que, adelante. Pues muchas gracias, Jaime, también a todos vosotros por asistir. Claro, hubiera sido interesante que comenzara Ricard, principalmente porque, digamos que él introducirá, digamos, las organizaciones frente, el grupo comunismo y tal, que es lo que acaba configurando después a la Liga Comunista Revolucionaria. Yo no voy a entrar tanto en las reformas centrales en sí, porque en verdad en las preactas ya están publicadas, se puede leer, y verdaderamente creo que los posicionamientos son claros y, digamos, bastante fáciles de entender, sino que voy a intentar, muy a grandes rasgos, intentar explicar cuáles son, digamos, la configuración y los sucesos que creo que son más importantes que acaban generando el discurso, ¿no? Y el por qué se desarrolla la organización, cómo se desarrolla, por lo menos de manera modesta. Digamos que, desde mi punto de vista, la organización, digamos, que fundamenta en un primer momento su discurso en un texto que creo que es imprescindible cita siempre, que es el crepúsculo del franquismo de Mandel, que tal y como yo lo interpreto, porque he visto que Ricard creo que no lo interpreta exactamente como yo, pero tal y como yo lo interpreto, creo que al fin y al cabo lo que hace es un análisis de la situación española, en donde podemos entender que la burguesía entiende que necesita un contexto que facilite más su expansión que el franquismo, por lo tanto hace falta generar un espacio diferente y, por otra parte, también analiza que el ascenso de la conflictividad social es algo que en un principio no se puede saber hasta dónde va a llegar, pero que es un espacio importante. Entonces, entiende que es posible que se abra un proceso de cambio liderado por la burguesía y que, por lo tanto, se hace necesario la aparición de una organización revolucionaria. En base a esto y muchos otros factores, la Liga Comunista Revolucionaria parece entorno al año 70, año 71, digamos que al calor de los procesos de Burgos y yo veo que hay, antes de saber cuál es la LCR, que se va a enfrentar a esos momentos más centros de la transición, dos cuestiones importantes. Por un lado, la decisión que viven con la Liga Comunista, que yo en un primer momento, en el documento que presenté en las preactas, entendí que era más un posicionamiento sobre si entrar o no entrar en el trabajo en comisiones obreras. Pero luego, leyendo más documentos, me he dado cuenta que creo que el debate no era tanto ese, sino que las dos, digamos, ramas que aparecen, tanto en marcha como en crucijada, sí abogan por participar en comisiones obreras, pero de manera diferente. O sea, creo que en crucijada propone participar de una manera, digamos, más externa, pero, sin embargo, en marcha comprende que lo que hay que hacer es entrar dentro de comisiones obreras y hacer un trabajo de desborde del Partido Comunista que iba liderando el proceso. Digamos que en el segundo congreso de la LCR, del 72, hay un boicot por parte de la gente de en crucijada y se acaba traduciendo en una decisión, que acaba debilitando a la organización. Pero sí es cierto que en el año 73 se produjo una unificación con esta sexta asamblea, que fortalece muchísimo a la organización por unas cuestiones, en primer lugar, digamos que teóricas, por posicionamiento sobre nacionalismo, colonialismo y tal, pero algo que a mí incluso me parece más importante son los cuadros políticos que aporta. Aparte de que aporta mucha militancia, es cierto que, digamos, que la LCR venía de unas bases que estaban más ligadas a movimientos estudiantiles, trabajos en barrios y tal, pero esta sexta asamblea venía más de una conflictividad, no digo que la LCR no, pero venía más de una conflictividad, más puramente obrera, en las fábricas de Euskadi y tal, y además, por si fuera poco, gana mucha importancia el tema de la lucha contra la represión, porque aunque la LCR tiene gente en las cárceles, esta sexta asamblea viene con gente en las cárceles, y más con mucha gente con condenas de muerte. Y creo que son cuestiones que acaban, digamos, solidificando la organización con unos criterios bastante claros. Durante todo el tiempo hasta que llega, digamos, a estos momentos centrales de la transición, creo que se desarrollan ciertas bases. Yo le enfoco, por un lado, una base teórica de la LCR y luego la contraposición con, digamos, con la oposición reformista. La LCR lo que, digamos, promulgaba era el trabajo de una huelgaje revolucionaria que desbordara el proceso que se estaba dando a través de un frente único de trabajadores que, al fin y al cabo, es la unión de todos los partidos revolucionarios y de todos los revolucionarios en lucha. La idea es acabar desbordando el franquismo con o sin franco, dependiendo de la etapa, porque son bastantes años. En ningún momento se cree en la posibilidad de negociar con la oposición burguesa o con el espacio reformista que había dentro del franquismo, aunque sí es cierto que en algunos documentos se expone, pero de una manera amplia como un planteamiento bastante superficial que se descarta rápidamente. Dos cuestiones principales que, aparte de lo que he dicho, es la defensa incondicional de los represaliados. Y luego, por otra parte, digamos, la esperanza que surgía de la fuerte conflictividad social que se hiría, creo que sobre todo, en Euskadi y Cataluña. Frente a esto, se encuentra la crítica al PC-PSOE, ¿no?, como contraposición, que, frente a la ruptura de los revolucionarios, ellos presentan una ruptura pactada, que, como os he dicho, va en una dirección totalmente opuesta. Además, frente a las propuestas de la Unión, de toda la izquierda radical y de los revolucionarios, el PC, por ejemplo, acaba generando espacios de, digamos, como de confluencia con la oposición reformista, como la Junta Democrática y tal. Así, también se acusa al PC de no apoyar las luchas, no apoyar a los represaliados y, además, también, que, por lo tanto, de que se acaba debilitando a esas luchas. En cierto modo, yo comprendo que dentro de un espacio de negociación, ¿no?, en plan, tengo en mi mano la capacidad de poder fortalecer cierta lucha o no, pues con esto jugamos. Estos dos modelos confrontan en los primeros momentos de la transición y al final del franquismo y, lógicamente, todas estas cuestiones que la LFR plantea durante estos años van a ir directamente enfrentados contra la lógica de las reformas que adelante se van a dar. Un ejemplo de intento de unión de los revolucionarios que hay desde los primeros momentos, ya en 1973, que se unen con esta sexta, también se intenta una unificación bajo mínimos programáticos de acuerdo con otras organizaciones como el PCI, la ORT, el PT o el MC, con ese objetivo de crear una correlación de fuerza que sea capaz de desbordar políticamente en los movimientos sociales al liderazgo que podían estar llevando Comisiones Obreras. Partido Comunista, perdonadme. En el año 76 creo que es un momento fundamental para poder comprender, digamos, cómo se desacompasa un poco el análisis con lo que acaba ocurriendo. Ocurren los sucesos de victoria el 3 de marzo del 76 y eso la LFR lo identifica como una oportunidad de desborde porque se puede expandir al resto del Estado y que hay que trabajar en esa dirección. Pero la fuerte contestación que se dio finalmente fue aislada y no hubo verdaderamente esa expansión por el resto del Estado. En fin, por si fuera poco, ocurren dos situaciones que incluso dificultan más el asunto. Por un lado, que el PCI y el PSOE presentan lo que es coordinación democrática, que al fin y al cabo es como aunar esfuerzo precisamente en ese pacto. Y luego, por otra parte, que aparece la figura de Suárez, que según he podido ver los documentos, no era algo que se esperara la organización y que también presenta una coyuntura diferente. Eso acaba provocando también un poco de desmoralización en las filas y, por lo tanto, también que se desinfle un poco el movimiento. Al final, esto acaba provocando inmediatamente toda la serie de reformas que se apoya políticamente por estas organizaciones, digamos, reformistas, pero que además también tiene un fuerte apoyo cultural que dificulta muchísimo más la situación. Por lo tanto, la coyuntura es la que se acaban encontrando. Creo que precisamente en este año del 76 las organizaciones revolucionarias son muy, muy, muy complicadas. Creo que en torno a todas las reformas centrales, tanto la ley para la reforma política, la ley de amnistía, los pactos de la moncla de la Constitución, al fin y al cabo la crítica acaba siendo la misma. Desde un principio, por ejemplo, para la ley de la reforma política, la LCR acaba abogando por la abstención, cuando no directamente por el boicot. Todo este tipo de reformas ellos consideran que son insuficientes y continuistas. Y si juntamos, digamos, que un poquito todo este tipo de reformas, lo que acaba significando, pues hay un montón de cuestiones que ellos critican. Por ejemplo, el papel legítimo del rey, que no se juzguen los delitos del franquismo, que haya esa continuidad, que no se depure la judicatura ni la administración franquista, que las mujeres que estaban acusadas de adulterio continuaran en las cárceles, los homosexuales, también, digamos, los militares que permanecieron fieles a la República, que tampoco se comprenden dentro de esas primeras amnistías. Y digamos que frente a la reforma, más o menos, los posicionamientos siempre son más o menos los mismos. Pero hay un momento fundamental en el 77, que son las elecciones. Las elecciones porque la LCR plantea en un primer momento lo que llevaba promulgando desde el principio, presentarse a esas elecciones con los revolucionarios juntos. Pero, según he podido ver en documentación y también en alguna entrevista a Miguel Romero, la mayoría de las organizaciones tenían bastante confianza en los resultados que podían sacar. En plan, este momento ha llegado y tenemos mucha fuerza y vamos a conseguirlo. Finalmente, la gente con la que consiguen, o las organizaciones con la que consiguen organizarse en el Frente Unitario de Trabajadores es el PON, la OIC y la Acción Comunista. Pero los resultados de las elecciones, finalmente, son bastante decepcionantes, obteniendo en torno a 40.000 votos. Eso generó la pérdida de en torno a un tercio de los militantes de la organización y un desánimo muy grande. Al final, esta circunstancia acaba demostrando, en cierto modo, que las organizaciones revolucionarias tenían el paso cambiado y que, digamos que los reformistas y el régimen estaban llevando, a través de esa presión política continua y en la cultura, el liderazgo del proceso. Un ejemplo de, digamos, la confusión que había en esos momentos en la organización es que incluso en algún documento se propone la alternativa de que hay una mayoría virtual de los trabajadores en el Parlamento, ¿no?, con la gente del PC y la gente del PSOE y que, ¿por qué no?, una unión de ellos que acabe ahí dentro como que creando un espacio útil. Pero, claro, demuestra que es la confusión porque la crítica que se lleva haciendo desde el principio es que esas organizaciones lo que estaban haciendo era directamente a lo contrario que tú le estabas pidiendo. Finalmente, la conclusión que se puede sacar o que pudiéramos sacar en ese momento es que la base social que existía tenía un potencial grandísimo, pero que, sin embargo, las organizaciones mayoritarias que estaban, digamos, liderando el proceso estaban en un espacio completamente diferente. Desde mi punto de vista, comprendo que la LFR, al final, cuando se aprueba, cuando acaba aprobándose la Constitución, acaba comprendiendo con el tiempo el triple consenso, ¿no?, que con este proceso han conseguido llegar a un consenso por el pasado que se acaba cristalizando en la ley de amnistía, que es como vamos a olvidar lo que ha ocurrido y lo perdonamos por parte, sobre todo, del régimen. Luego, un consenso por el presente que protagoniza principalmente el Partido Comunista, que, digamos, que accede y colabora con que sea posible este proceso y muy difícil el desborde del mismo. Y, por otro lado, esta Constitución, que finalmente lo que hace es un consenso por el futuro, puesto que pone un candado a corto plazo y a medio, incluso estamos viendo que casi que a largo plazo, a posibles reformas o medidas que cambiaran el asunto. Ya para finalizar, porque no quiero llevarme mucho más tiempo, yo creo que con esto vemos tres factores principales que pueden resumir toda esta dinámica, que creo que son a los que la misma organización acaba llegando. Que es, por un lado, que no han sido capaces de impedir la recuperación de la iniciativa por parte de la burguesía y que, a medida que avanzan las reformas, van perdiendo cada vez más el paso. Luego, por otra parte, el papel colaboracionista de la oposición reformista, que impide toda posibilidad de desborde. Y, por último, que a la hora de la verdad, todas las luchas y las divisiones que habían entre las organizaciones revolucionarias dificultaban el agrupar fuerza y el poder acabar, digamos, aspirando a un proceso unitario que verdaderamente pudiera disputar el espacio político que se había abierto. Por finalizar, ya considero que de aquí en adelante, porque cuando acaba la transición, yo creo que eso es algo muy discutible, pero creo que de aquí en adelante la LCR no, digamos, que abandona la política, digamos, más institucional y tal, pero yo entiendo que acaba comprendiendo que la apuesta principal se tiene que derivar en aquellos espacios que han sido más abandonados por el proceso y por esta transición, que son los puntos en los que ellos golpean más fuertes después, que el tema de las cárceles es con continuidad, el feminismo, el ecologismo y el pacifismo. Y creo que a grandes rasgos con esto se puede considerar que el tema está introducido. Muy bien, gracias, Jorge. Bueno, pasamos ahora a la ponencia, a la comunicación, que presenta Imanol Satrusteli, que está en la Universidad Autónoma de Barcelona, y el título es La izquierda revolucionaria bajo el franquismo, el ejemplo del movimiento comunista. Muchas gracias, Jaime. En ese momento era el movimiento comunista de España. Ahora lo explicaré. Bien, como bien he sabido, fue en el País Vasco donde la hizo... Perdona, perdona. Mira, es que acaba de ir a Ricardo Martínez. Sí, soy yo. Es que, como ahora ha sido la LCR, igual para mantener la continuidad mejor que... Venga, esto ahora... Como queráis. A mí me da igual, sí. Es que yo creo que así es más... ¿De Carlos? Ponte aquí y de adelante y ya me da. Vale. Como he dicho, tenía que exponer también en la mesa de archivos, del archivo digital de la LCR y por eso él llega tarde aquí. El don de la ubicuidad todavía no... No está asegurado. Bien. Entonces, como digo, bueno, Ricardo Martínez está también en la Universidad Autónoma de Barcelona. Lleva trabajando el tema de la LCR, organización de la que formó parte en sus juventudes, ¿no? Y, bueno, pues, su tema es Hacia la Liga, orígenes de una organización revolucionaria, 1988-1970. ¿Quieres beber agua? Sí, esta es la que traía yo, no sé. Bueno, pues buenos días. Disculpad el retraso, aunque sea justificado. Mi pequeña contribución al Congreso, como decía Jaime, se refiere al periodo que va de los orígenes de la primera LCR hasta su fundación, es decir, entre 1968-1970. Queda, por tanto, cronológicamente un poco en la periferia o en uno de los extremos de la temática de este Congreso. Bueno, la verdad es que hay una razón personal, que en el proceso de redacción de mi tesis, pues, me iba bien que el tema fuera este, pero creo, además, está bien confesar estas cosas, pero creo, además, que puede ser pertinente en el sentido en que nos referiremos a un periodo en que estamos en la antesala de los inicios del proceso de cambio político, y ahí está 1970 como una fecha fundamental en muchos sentidos, y porque, además, vamos a intentar detectar algunos elementos comunes a toda la izquierda radical, especialmente en cuanto al contexto inmediato de su surgimiento y también algunas de las señas de identidad compartidas con las que todas estas corrientes y organizaciones abordaron, nos enfrentaron al proceso de cambio político y de transición. Decía la primera LCR porque, como probablemente sepáis, la LCR plenamente articulada de los años 70 es producto de la fusión en diciembre de 1973 de esta primera LCR y ETA Sexta Asamblea. Bien, en cuanto al contexto, hay un marco general más o menos conocido a escala internacional, el proceso de surgimiento de las nuevas izquierdas, a mí me gusta decirlo siempre en plural porque fueron muy diversas, a partir de 1956, proceso de radicalización de juventud estudiantil, pero también obrera, y 1968, el largo 1968, no solamente mayo, en Francia, como uno de los momentos, uno de los hitos de todo este proceso. En el Estado español se producen también procesos de radicalización en el seno del antifranquismo durante todos los años 60, muchas veces en polémica con la política de reconciliación nacional inaugurada por el PC en 1956, y hay una coyuntura específica, que es la que me interesaría resaltar más, que es la que va de 1967 a 1970. Una coyuntura marcada por un endurecimiento represivo del régimen, después de una cierta apertura, entre muchas comillas, en los años anteriores, movilizaciones que al mismo tiempo no cesan pese a la represión, aparente fracaso de la línea de actuación abierta del Partido Comunista, que además buscaba diferenciar dentro del régimen entre ultras y evolucionistas, crisis de las comisiones obreras a causa de la represión y el impacto internacional de 1968. No es casual que sea en este periodo en el cual surgen la mayoría de organizaciones a partir de las cuales se va a desarrollar la izquierda revolucionaria en los 70. ETA-Berry, origen del movimiento comunista, surge de una expulsión de ETA en diciembre del 66 y se constituye en el 67. El PCI, origen del PTE, también del 67, bandera roja del 68, la ORT en el 69, ETA-Sexa Asamblea en el 70, la LCR también entre diciembre y principios del 71. También es un fenómeno internacional, la cristalización en una organización, parte de la radicalización en organizaciones maoístas, trotskistas o consejistas se produce sobre todo después del 68. Proceso concreto que da lugar al surgimiento de la LCR, pues es la crisis y el final de las organizaciones Frente, el Felipe, Frente de Liberación Popular, Front Ubre de Cataluña, ESBA en Euskal Herria, Euskal Socialisten Batasuna. En esta crisis de las organizaciones Frente hay dinámicas, los dos núcleos fundamentales son Madrid y Barcelona. Hay dinámicas diferentes en el Felipe de Madrid y en el FOC de Barcelona, pero finalmente hay un trasfondo de radicalización y van a confluir en lo que luego sea la LCR. Procesos de radicalización comunes, insatisfacción de la gente más joven por lo que se consideraba una organización, el Felipe ya en aquel momento demasiado laxa, ideológica y organizativamente. El impacto nuevamente de 1968 y finalmente los hechos de principios del 69 con la muerte de Enrique Ruano, el estado de excepción que comporta además que Jaime Pastor y Lucía González tengan que exiliarse en París. Todos estos fenómenos son los que de alguna manera contribuyen al proceso de radicalización de estas organizaciones. En Barcelona se da una lucha fraccional muy virulenta, hay también un contexto de radicalización en el movimiento de la región metropolitana que se retroalimenta con el proceso que está viviendo el FOC y a mediados del 68 cristaliza, en esta lucha fraccional a múltiples bandas, cristaliza una fracción izquierdista, vamos a llamarla así, serán llamados luego los trotskistas, aunque todavía no lo son, alrededor de un personaje que es Juan Colomar, luego conocido como Carapalo, que tuvo un papel muy importante en estos momentos originarios de la LCR. Esta fracción izquierdista es expulsada en mayo-junio del 69, aunque en sus propios documentos posteriores me explican que ya tenían decidido que se tenían que ir y se hicieron expulsar, literalmente, hacerse expulsar fue la táctica, y esta expulsión precipita la crisis final de todas las organizaciones frentes, es decir, en Madrid simplemente sin disolverse, algo que Miguel Romero, el Moro, posteriormente reflexionaba que tal vez había sido un error, en el sentido que se había perdido mucha gente en este proceso de disolución del Felipe en Madrid, y hecho esto, se articulan como fracción, la fracción de las organizaciones frente, a escala estatal. Entonces, ¿a qué se dedica la fracción? Pues entre verano del 69 y prácticamente finales del 70, se dedican, deciden que tienen que delimitarse teóricamente en busca de unas bases teóricas comunistas. Esto, también Miguel Romero, el Moro, muchos años después decía, una parte muy importante de los dirigentes de la organización decidieron poner en segundo plano el activismo militante, que era lo que mejor sabían hacer y el cemento real de la organización, y pasar a un periodo de hibernación en busca de lo que llamaron una delimitación teórica, expresión tan misteriosa como pedante. La decisión era aún más absurda porque el grupo ya estaba bastante delimitado y su referencia era la Liga Comunista Francesa y la corriente trotskista que representaba. El Moro añadía, nos ponemos a leer muy desesperados y de una manera muy desordenada para poder hacer la célebre delimitación ideológica. Bueno, fruto de este proceso es, sobre todo, un documento mamotreto, Comunismo 01, 89 páginas a una letra mínima y sin interlineados, en la cual intenta el grupo plasmar los primeros resultados de este proceso de delimitación teórica. Retrospectivamente se ha dicho, con cierta razón desde los antiguos dirigentes de la Liga, que, bueno, finalmente en la articulación política de la Liga no pesó tanto este documento como otras cosas posteriores, aportaciones de la Cuarta Internacional, de Ernest Mandel. Es así, pero tiene un cierto interés analizar el documento porque sí que, primero porque refleja el doctrinarismo y el sectarismo propio del momento y también porque sí que se perfilan ahí algunas señales de identidad que tendrán continuidad en el futuro de la Liga. En primer lugar, el internacionalismo, la idea, no un internacionalismo cualquiera, sino hay un proceso revolucionario en tres frentes, en los países coloniales o poscoloniales, en segundo, en los países occidentales del orden, ya no lo recuerdo, pero da lo mismo, en los países capitalistas desarrollados, y tercero, en los países de socialismo real o, como se decía en términos de la Liga, de estados obreros degenerados. Y esos tres frentes se aspira a que se articulen. En cuanto al Estado español, se analiza que está surgiendo una nueva vanguardia juvenil, estudiantil y obrera, y se hace mucho hincapié, de una manera exagerada, en la supuesta debacle del PC, el fracaso de su línea, y de unas comisiones obreras a las cuales se considera prácticamente muertas. Se afirma la necesidad de construir un nuevo partido revolucionario, inspirado en el modelo de Lenin. Podríamos discutir mucho si existe un solo modelo leninista, pero es igual, no tenemos tiempo. Hay una adscripción genérica al trotskismo, todavía sin adherirse a ninguna de las distintas corrientes internacionales, aunque con una relación creciente con la Liga Comunista Francesa. Y en cuanto al movimiento obrero, hay una orientación muy clara y muy sectaria de auto-excluirse de comisiones obreras. Se parte de la base de comisiones obreras, son reformistas, son un tinglado del PC, además están prácticamente muertas. Hay una cierta base real, en el sentido que existe esta crisis orgánica de comisiones durante estos años, 68-69, a causa de la represión, pero desde luego se exagera muchísimo. Como bien desde París, Jaime y Lucía se dirigían a los miembros del grupo comunismo, diciéndoles, cuidado, estáis dando por muerta una cosa que no lo está, y que en estos momentos sigue siendo la estructura con mayor capacidad de movilización entre la clase obrera. De todas maneras, el grupo comunismo seguirá en esta posición, y la LCR también, durante los primeros años, hasta mediados del 72, seguirá en la posición de excluirse de comisiones. Además del documento, estamos todavía en Comunismo 01, se reafirma en la necesidad del encierro teoricista. Dicen, bueno, de momento tenemos estos resultados, pero lo que tenemos que hacer es un texto de referencia que sea lo que realmente nos arme para luego descender a la clase obrera para dirigir la revolución. Claro, en este proceso pues va cayendo, no es que fueran muchos, la fracción de las organizaciones diferentes eran unas decenas de personas, pero aún se pierde un cierto número de gente aburrida de tanta discusión, como decía también el moro, del sexo de diversos ángeles altuserianos y trotskistas. Afortunadamente la realidad acaba dando una sacudida, o varias, en el año 70, militantes del grupo comunismo en Cataluña participan en dos luchas importantes, la de AEG Telefunken y la de Harry Walker, una participación convulsa, accidentada incluso, pero toca en realidad, y luego vienen, y eso es determinante, las movilizaciones contra los consejos de guerra de Burgos, que ahí sí que dan la sacudida definitiva, también como decía Moro, la frase es, vamos a dejarnos de tonterías, hacer lo que siempre hemos sabido hacer, que es intervenir en los movimientos sociales. La fundación de la Liga es inmediata, no tiene fecha, porque andaban tan liados que nadie pensó en anotar el momento en que se fundaba, pero sí que hay documentos de enero del 71, en que ya se está hablando de cómo se va a lanzar la Liga, de cómo va a ser combate, la publicación, de la campaña que se va a hacer, etc. Y en el análisis, ahí sí que va a pesar mucho más que Comunismo 01, en el análisis de la situación, en las perspectivas que se va a marcar la LCR a partir de su fundación, hay un documento, un artículo de Ernest Mandel, El crepúsculo del franquismo, publicado en enero del 71, y muy pensado precisamente para la fundación de la Liga, creo yo, en el cual Mandel, con su característico optimismo, viene a decir, en España hay un ascenso impetuoso del movimiento de masas, y del movimiento obrero en particular, la burguesía es demasiado débil políticamente para permitirse una apertura, necesita la dictadura, los sucesivos estados de excepción así lo demuestran, y por tanto no es posible un final de la dictadura por vía de reforma o de desplazamiento hacia una democracia burguesa. La alternativa, por resumirlo muy a lo bruto, es o dictadura o revolución, revolución socialista, nada más. Esa es una apreciación compartida, con matices, los grupos maoístas hablaban de revolución democrático-popular como primera fase, y luego la socialista, pero esta apreciación de la inmediatez de la revolución es compartida por todos los grupos de la izquierda radical, por lo menos hasta 1974. Luego va a haber unas modulaciones que tal vez en el debate habrá ocasión de verlas. Acabo con esto. Creo que algunos elementos de reflexión interesantes, hay muchos más, es cómo sobre una base real el extremado optimismo llega a proyectar unas posibilidades que no son tan claras, por lo menos no tan seguras. Y en segundo lugar, casi invitaría a Jaime en algún momento del debate a comentar esta idea de las oportunidades perdidas, porque aparece en varios momentos. Moro lo dice en el momento de la disolución de las organizaciones frente, Marti Causa lo dice a propósito de la reclusión teoricista, y tú mismo alguna vez has comentado que desde la liga francesa, donde estabas integrado, hubo un intento de construir algo más amplio, con gente de acción comunista, con otra gente del Felipe, algo que finalmente no fructificó, y estaría bien ver un poquitín más por qué fue así. Es todo. Gracias. Gracias, Ricardo. Bueno, ahora, me disculpo por la interrupción que le he hecho antes a Inmano, pero bueno, ahora toca a él, como decía, está en la Unión Autónoma de Barcelona, su comunicación es la izquierda revolucionaria vasca bajo el franquismo, el ejemplo del momento comunista de España. Muchas gracias. Ahora sí es mi turno. Como bien es sabido, fue en el País Vasco donde la izquierda revolucionaria tuvo más arraigo, tanto en la cantidad de militantes como en la capacidad de movilización. Fue además en esta región, precisamente, donde la ruptura tras el franquismo estuvo más cerca, o uno de los sitios donde más cerca estuvo, y esto, pues no, ¿a qué se debía esta mayor implantación en el País Vasco? Y me pregunto también si su presencia en el territorio tuvo algo que ver con la alta conflictividad de la región. El objetivo principal de esta comunicación era responder a algunas de estas cuestiones a través de uno de los partidos más importantes, como fue el Movimiento Comunista de España. Como ya se ha comentado hace poco, mi compañero Ricard, el nacimiento del MC tiene su origen en una expulsión de un sector obrerista de ETA sucedida en el año 66. En esta nueva organización, las reivindicaciones nacionales se fueron atenuando y se adoptó una visión particular del maoísmo. Desde el principio, la recién creada organización, que en sus primeros años tuvo diferentes nombres, decidió superar el marco nacionalista Berzale y se puso el ambicioso objetivo de unificar y organizar a los marxistas leninistas de todo el Estado español, siguiendo la consigna de crear un partido de vanguardia leninista. Principalmente su crecimiento hacia otras zonas se realizó a través de fusiones con otros grupos, la primera en Zaragoza y a continuación con otros del País Valenciano, Madrid, Asturias, Galicia o Mallorca. El MC, tras el Partido Comunista Internacional y la BRT, era el tercer partido más importante de la izquierda revolucionaria española. Desde el principio tuvo importante presencia en Guipúzcoa y Vizcaya, que eran las provincias más industrializadas y proletarias del País Vasco. En Guipúzcoa, el MC era el principal grupo de las comisiones obreras, junto a una importante presencia de la OIC. El PC, a pesar de tener cierta presencia, era minoritario. Las fricciones entre el Partido Comunista y el MC eran constantes en esta provincia. En Vizcaya, en cambio, la situación estaba más fragmentada, repartiéndose las zonas de influencia por comarcas. Resumiendo brevemente, en la margen derecha de la Ría del Nervión, era donde el MC y la izquierda revolucionaria tenían más presencia. En la margen izquierda, en cambio, dominaba el Partido Comunista. Y por último, en la comarca del Durán-Guesado, la Liga Comunista Revolucionaria Eta Sexta Asamblea era la organización mayoritaria. En Navarra, en cambio, la situación era especial. Se trataba de una provincia de reciente industrialización, donde el joven y virgen proletariado desconocía las dinámicas tradicionales del movimiento obrero, y por eso era susceptible de ser captado por la izquierda revolucionaria. Debido a su temprana implantación en esta provincia, la tabi maoísta ERT era quien dominaba, junto al MC, que se situaba en segunda posición. En Álava, a pesar de las similitudes socioeconómicas con Navarra, el movimiento obrero tenía características propias que escapaban a la lógica habitual de comisiones obreras. Existían una serie de coordinadoras, comités y organizaciones anticapitalistas, así como grupos vinculados a grupos autónomos de empresa. Así pues, el MC decidió entrar en comisiones obreras en el año 70, participando en ellas allá donde existieran y creándolas donde no existieran. En las comisiones, el MC coincidió con el Partido Comunista, quien era mayoritario en el movimiento en casi todas las provincias de España. El MC dedicó una gran parte de sus esfuerzos a criticar y combatir lo que ellos denominaban como revisionismo carrillista o táctica reformista del Partido Comunista. Debido a la penetración de la izquierda revolucionaria en comisiones obreras, el PC perdió influencia en algunas provincias. Ante estas desapinencias que surgieron entre la izquierda revolucionaria y el PC, en septiembre del 74, las comisiones obreras afinas al Partido Comunista crearon su propia coordinadora, la Comisión Obrera Nacional de Euskadi, CONE, donde se vetó la participación de las comisiones obreras afinas a la izquierda revolucionaria. Ante esta situación, estas decidieron crear la CECO, Comisión Coordinadora de Euskadi de Comisiones Obreras. En un principio, la CECO fue la que más capacidad de movilización tuvo, si tenemos en cuenta, la exitosa huelga de diciembre del 74. Esta división entre coordinadoras acabó con la reunificación de las dos en julio del 76, aunque prácticamente se trató de una absorción, pues prevaleció el nivel teórico del Partido Comunista. De todo esto creo que se está hablando en la otra mesa ahora mismo. En cuanto a la postura de la izquierda revolucionaria hacia la cuestión nacional, pues yo creo que se han de tener en cuenta dos factores. Por una parte, las peculiaridades de la cuestión nacional en España y además el aporte doctrinal de las luchas anticolonialistas de los 60 y los 70. En cuanto a la cuestión nacional hacia el exterior, los partidos pro-chinos de la izquierda revolucionaria adoptaron una visión tercemundista y colonial de la cuestión nacional española. El MCE consideró que España era una colonia de Estados Unidos y para combatir al yanqui-franquismo, como ellos lo llamaban, adoptaron un discurso patriota o nacionalista español. Entre otras reivindicaciones, pedían la soberanía española sobre Gibraltar, el desmantelamiento de las bases americanas y la independencia nacional de España. Otros partidos maoístas también adoptaron un discurso anticolonialista, pero no todos llegaron a desarrollar un discurso tan patriota como el del MCE. Aún así, esta visión nacionalista y colonial de España del MCE tendría poco recorrido y se acabaría abandonando antes de que acabara la dictadura. En cuanto a la cuestión de las nacionalidades periféricas, es decir, la cuestión nacional interior, la mayoría de los partidos de la izquierda revolucionaria adoptó posiciones opuestas al nacionalismo centralista del franquismo, reconociendo la plurinacionalidad del Estado y posicionándose a favor del derecho de autodeterminación, con el objetivo de conseguir la igualdad y libertad de todos los pueblos de España. Como ejemplo de plurinacionalidad del Estado y del mismo partido, tras el Congreso de septiembre del 75, el MCE cambió su nombre, perdiendo la E de España de sus siglas y adaptando su nombre a cada una de las secciones de las nacionalidades periféricas. Movimiento Comunista de Cataluña, Movimiento Comunista del País Valenciano, etcétera, etcétera. En el País Vasco pasó a llamarse MK, Euskádico Movimiento Comunista. Y con esto llegamos a otro debate interesante dentro de la izquierda vasca. Como ya hemos comentado anteriormente, el MCE tiene el origen en una expulsión de ETA por la contradicción entre las corrientes que ponían el énfasis en la cuestión social y los que lo ponían en la cuestión nacional. Esta contradicción entre abertzales y rojos fue muy habitual. No en vano, es un debate que volvió a repetirse en varias ocasiones y poco tiempo después de la expulsión que dio origen al MCE, recuerdo que fue en el 76, apenas cinco o seis años después, se creó la ETA Sexta Asamblea, siendo uno de los núcleos fundadores de la LCR. La diferencia es que al poco de crearse, el MCE renunció a su pasado y se desembarazó de su denominación original. La LCR, en cambio, continuó reivindicando su origen, quizá debido al prestigio de ETA o a la necesidad de legitimar su extisión, manteniendo hasta el 76 el epíteto de ETA Sexta Asamblea. A pesar de las diferencias entre la izquierda virtual y la izquierda revolucionaria, hubo puntos de encuentro, como fueron las efirmeras plataformas Erricoi y Euskal Herakunde-Ritarra. La coalición euskádico-ezquerra, con la que se presentó el MCE en el País Vasco, fue la consecuencia del contacto surgido en estas plataformas. Esta coalición, junto con la Unión Navarra Izquierdas, fue como se presentó el MCE en la región vasco-navarro a las primeras elecciones. En general, todos lo sabemos, las elecciones fueron un fracaso para la izquierda revolucionaria, pero el resultado en el País Vasco fueron destacables, aunque matizables. Por Gripuzkoa consiguieron un diputado y un senador. En Navarra, Unai quedó tercera, a menos de 500 votos de conseguir representación y por delante de la ORT. La falta de unidad perjudicó a la izquierda revolucionaria y los partidos se reprocharon mutuamente la responsabilidad del fiasco. En Vizcaya, euskádico-ezquerra, a pesar de no conseguir representación, quedó por delante del Partido Comunista. Como ya he dicho al principio, en todo el territorio español fue en el País Vasco donde la izquierda revolucionaria tuvo más implantación, llegando a superar al Partido Comunista, tanto en el movimiento obrero como en las elecciones. Parece que hay razones suficientes para afirmar que el movimiento obrero vasco del franquismo tuvo una tasa de conflictividad y combatividad superior a la media. Quizás pudiera haber una relación causal entre la implantación de la izquierda revolucionaria y la alta conflictividad laboral. Para la izquierda revolucionaria, la combatividad que se vivía en el País Vasco marcaba el camino y era un ejemplo que se debía seguir en el resto del Estado. En cuanto al debate sobre la cuestión nacional, parece que tuvo sobre todo un carácter retórico y pareció secundario y sin implicaciones prácticas, aunque aún así tuvo consecuencias partidistas, pues fue una cuestión identitaria lo suficientemente importante como para extindirse. La izquierda revolucionaria, sin ser aversales ni españolistas centralistas típicos, defendieron un vasquismo particular. En general, las organizaciones provenientes de escisiones aversales mantuvieron algunas de las reivindicaciones típicamente nacionalistas. Autodeterminación, defensa de la euskera, vasquidad de Navarra o la amnistía. Por otra parte, resultan interesantes las relaciones entre la izquierda revolucionaria y la izquierda aversale. Tras la crisis de la izquierda revolucionaria, fue la izquierda aversale y el nacionalismo revolucionario, quien recogió el testigo de la base social que apostaba por la ruptura. Como ejemplo más claro, muchos de los exmiembros de la anteriormente hegemónica BRT Navarra pasaron a Herri Batasuna. Además, durante la época del desencanto, las organizaciones que mejores aguantaron la crisis de la izquierda revolucionaria fueron las procedentes de escisiones del mundo aversale, LKI y MK. Estas, durante esta época, mantuvieron posiciones cercanas al independentismo y coquedearon con HB. Cabe preguntarse si el hecho de que la reforma no lograra sentarse en el País Vasco ayudó a que la izquierda revolucionaria perviviera en la región. Sería interesante también investigar si hubo alguna relación directa entre la pervivencia de estos dos partidos, su origen aversale y su relación con el nacionalismo revolucionario. Por último, debido a la particularidad de la cuestión nacional española, sería de especial interés un estudio comparativo entre la postura sobre este tema en diferentes países europeos. Por ejemplo, ¿qué opinaba la izquierda revolucionaria inglesa sobre el IRA? O ¿la francesa sobre la cuestión Corsa, la Bretona o la Vasca? También se podría realizar la comparativa con la situación catalana, analizando los encuentros y desencuentros habidos entre la izquierda revolucionaria y la llamada Esquerra independentista. Es todo lo que tenía que decir. Muchas gracias. Aplausos Esquerri Castro. Bien, ahora presento a su comunicación Javier Fernández Rincón, que está en la UNED, y el título de su comunicación es Cambio de rumbo en la transición, claves para entender el desarrollo del movimiento comunista de 1977 a 1980. Buenos días a todos y a todos. Bueno, la comunicación pretende realizar una panorámica de la situación del EMC para poder entender su evolución en los últimos años de la década de los 70. Esta reflexión, aunque se centre en una reflexión en concreto, no la podemos separar de una reflexión general de la situación del conjunto de la izquierda revolucionaria. Por ello, partiremos de la idea de que la crisis que afecta al EMC es una crisis que afecta al conjunto de izquierda revolucionaria y, por tanto, tiene unos elementos en común y unos elementos específicos para cada organización. Con la celebración de las elecciones constituyentes de junio del 77, se puede considerar que la etapa de auge del EMC finaliza, comenzando la de declive y derivando posteriormente en crisis a partir de diciembre del 78, es decir, cuando sale ganador del sí en el referéndum constitucional. La celebración de las elecciones dio por fracasar el proceso de ruptura por dos motivos principalmente. Por esa establecimiento de un sistema democrático y por la legitimación de la monarquía. Esto supone un fracaso para el EMC y para el conjunto de la izquierda revolucionaria que apostaban por la ruptura. A partir de este momento, su política se dirigirá hacia dos direcciones. Por un lado, impulsar la movilización de la clase obrera y, por otro, impulsar la unidad de la izquierda revolucionaria. El EMC reconocerá que el BCE y el PSOE han ganado gran influencia convirtiéndose en referentes para las masas, principalmente dado el modo gradual y legalista en que se ha ido produciendo el cambio de una forma dictatorial a una forma de dominación burguesa. Este análisis no será así cuando se refiere a Euskadi, como bien ha dicho el compañero. De igual forma, la no preceptiva de ruptura deslasta la organización y a todo el conjunto de la izquierda revolucionaria, generando divisiones y conflictos. En estos momentos comenzará un proceso de declive en el cual la militancia no disminuirá manteniéndose alto el activismo, pero se va produciendo un reflujo político y social en todas las organizaciones de la izquierda revolucionaria, que irá agudizándose mientras la reforma se vaya consolidando. El fracaso electoral afectará a la militancia, generando decepciones y frustraciones, aunque en menor medida que en otros partidos que dieron un factor electoral más importancia que el EMC. El EMC no se orientará netamente hacia las instituciones, afectándole la crisis en menor medida, y ahí consideran que un partido comunista es un partido electoralista. Por ello, la crisis del EMC no viene ligada simplemente a estos resultados electorales, y por ende a la consideración paulativa del proceso de la reforma, sino que además existe una crisis interna que se ha ido manifestando de un tiempo atrás. Por un lado, una crisis a nivel organizativo e ideológico, pero por otro lado, comienzan a surgir debates advirtiendo si la línea estratégica seguida es correcta o no, surgiendo así críticas hacia la dirección. A pesar de que es una organización leninista, se pedirá desde algunos sectores de la militancia una cierta apertura que dé mayores cauces a la democratización del partido. Esto dará lugar a tensiones internas, ya que reflexionaban que los hábitos de trabajo y pensamiento tendrán que variar tras la nueva situación política. El partido pedirá cohesión en las bases más participación, lo cual es entendible de los dos lados, ganando finalmente la primera posición, aunque se irá abriendo a la participación politicamente. En este contexto descrito se produce la crisis en Madrid ligada a la candidatura de Unidad Popular, la CUP, que derivará en la expulsión de una serie de militantes de la organización, concretamente del Comité de Madrid, de sus juventudes y gran parte del frente obrero y ciudadano. Para superar la crisis interna realizarán en Bilbao su segundo Congreso en marzo de 1978, cuyos principales objetivos son consolidar los planes ideológicos, políticos y organizativos, para lograr una mayor cohesión interna resolviendo de esa manera la crisis general en Madrid. En el Congreso se reforzará ideológicamente como un partido de la izquierda revolucionaria, definiendo la necesidad de la afirmación entre el marxismo y el guismo dentro del MC. Advierten que deben de trabajar para no caer en el dogmatismo, considerando de gran importancia los nuevos aportes al marxismo, abriendo de esta forma las puertas a los movimientos sociales. Consideran improbable una vuelta inminente del fascismo, pero deben de estar atentos y preparados por si se produce un golpe de Estado y, por ende, una vuelta a la ilegalidad y en un ambiente de represión. También manifiestan el peligro de las bandas fascistas, cuestión que es denunciada continuamente por la organización. Una de las medias propuestas será llevar un proyecto de ley antifascista al Congreso de los Diputados, a través de Pachi Turreoz, pretendiendo prohibir todas las organizaciones y asociaciones de carácter fascista. La transición se estaba arrancando con sangre y la organización lo estaba sufriendo con diversos atentados. El MC se sitúa tras la celebración del Congreso en una renovada perspectiva revolucionaria, con la necesidad de una revolución socialista que no tienen precisada, pero que instauraría una república de trabajadores. Defenderán una democratización del aparato del Estado, al igual que la autodeterminación de los pueblos, la defensa de la autonomía para distintas nacionalidades y regiones, y el modelo federal como el más democrático. De esta forma, el MC realizará una reorganización interna adoptando la estructura federal como forma de organización a nivel estatal. También se aprobará la creación de una estructura autónoma de mujeres dentro del partido que se reflejará en los estatutos, aspecto insólito de las organizaciones minimistas hasta el momento. De este modo, se entenderá que la lucha de liberación de las mujeres no tenía que ser algo abandado, sino que debía estar presente en todos los aspectos de la vida política y organizativa, posicionándola como cuestión de primer orden. Definitivamente, el Congreso considerará elegir hacia una mayor radicalidad. Consuelo Lai relaciona esta cuestión a la no aceptación de consensos con los problemas de integración consensual de Euskadi. No hay que olvidar que este territorio es donde el MC, a través del MK, es el más fuerte a nivel estatal. La política de confrontación lleva un rechazo total a los pactos de la Moncloa, afirmando que, cito, hay que tomar iniciativa y enfrentar al pueblo trabajador con la gran burguesía. Termino. Al igual, mantiene un papel de rechazo a la Constitución desde su comienzo de elaboración. La consideran antidemocrática porque responde, y vuelvo a citar, un régimen monárquico, autoritario, capitalista, centralista, que responde, en fin, a los intereses de la derecha. Desde su perspectiva, analizan que pedir el no es legitimar la participación en el referéndum. Por tanto, no darán legitimidad al no sistema democrático. Es en este momento cuando comienza la etapa de crisis, dado que el MC ya se encuentra fuera del no sistema, el cual ha triunfado. En febrero del 79 se celebra en Madrid el Congreso de Unificación entre el MC y la OIC, presentándose conjuntamente a las elecciones de marzo y abril del 79. Los resultados modificaron la política de resistencia y de denuncia al no sistema político, que les llevará a trabajar fuera de las instituciones. El MC, a partir del 79 de 1980, dará más importancia a la política a través de los movimientos de masas como venía realizando en comisiones obreras, las asociaciones de vecinos en los barrios obreros y en el movimiento estudiantil. Pero también comienza a trabajar más intensamente en los movimientos sociales como el ecologista, el feminista, el pacifista y el anticilitarista. El MC generará un gran trabajo a sus bases en sus frentes, creando espacios con una nueva ideológica muy clara respecto a lo que tenía que trabajaban unos años antes. El abrazo a los movimientos sociales y el abandono progresivo del marxismo, alejándose de sus corrientes clásicas, les abrirán nuevas puertas, pero cerrándoles otras. La crisis del marxismo que se afrontaba a nivel global también afectará a las organizaciones revolucionarias del Estado, que el MC derivará en una crítica al marxismo. La renovación ideológica culminó en el cuarto congreso de 1983, llevando a una gran cohesión de la organización por el trabajo realizado en los movimientos sociales. El MC tuvo la capacidad de quitarse trajes doctrinales y poder transformarse según el movimiento histórico, lo que le dio una estabilización con la que pudo sobrevivir a la crisis de la izquierda revolucionaria. El MC, junto con la LCR, serán las organizaciones más fuertes dentro del debilitamiento, la disolución y la sectarización que existe en el conjunto de la izquierda revolucionaria. No abandonará las posiciones políticas de lucha contra la reforma, el golpismo y el fascismo, a pesar de estas luchas en otros frentes. De igual forma, se mantetrajo el sistema político, pero contra él, de forma resistente, a través de una gran movilización y agitación constante. Se puede afirmar que el MC pudo superar la crisis satisfactoriamente, evolucionando ideológica y organizativamente, y por tanto, estratégicamente. Su posicionamiento más radical alejado de las instituciones le pudo ayudar a afrontar las mejores condiciones, convirtiéndose en una relación de resistencia. El acercamiento a los movimientos sociales que el marxismo clásico había desatendido en un momento de crisis global le ayudó a ello. Esta política le hizo sobrevivir, pero limitó su presencia política. Gracias. Muy bien, bueno, yo creo que se han adaptado unos cuatro compañeros al tiempo, en general, y en particular. Bueno, como sabéis, falta una comunicación que no ha podido venir el autor, que se titulaba, bueno, era también de los partidos subscristas, pero yo creo que de alguna manera la han tocado tanto Jorge Guerrero como Ricardo Martínez. Entonces, bueno, tenemos una hora de coroquio, debate. Bueno, yo solo para situar un poco, creo que lo importante es, en ese sentido, yo creo que viene bien la comunicación de Ricardo Martínez y partir del escenario internacional, del contexto internacional que abre en 68, que la emergencia de la izquierda radical española hay que entenderla fundamentalmente a partir del 68, aunque antes del 68 ya había, por ejemplo, el PCML, es decir, el PCML ya existía como una organización que respondía a lo que se llamó el sisma chino-soviético. Y bueno, lo interesante también de estas dos organizaciones es que no tienen que ver con el Partido Comunista, no vienen de las crisis del Partido Comunista, sino que vienen de dos organizaciones muy distintas, es decir, que por un lado de las organizaciones Frente, con bastante singularidad, que tiene una historia que no hace falta extendérse aquí, digamos que surge al final de los años 50, que tiene un origen católico, luego tiene un origen más llevarista, incluso hay un ensayo de lucha armada, y luego se va conformando más en torno a la nueva izquierda europea, con los partidos como el PSU francés o el PSU italiano, pero luego se hace más llevarista, lo que se ha llamado el FLP III, el FLP III, que es de alguna manera la de la nueva generación, de la que algunos formamos parte, pues ya es la que precisamente protagoniza la ruptura y la crisis dentro de las organizaciones Frente, que tenía un peso importante en el movimiento obrero en Cataluña, sobre todo, pero también en otros lados. Y el MC que viene de eso, de la primera crisis, digamos, gorda de ETA, es decir, ETA-Berry, y que luego tendrá su conformación como movimiento comunista, pero es importante precisamente cómo el movimiento comunista, la dirección va cambiando rápidamente desde lo que son los inicios a lo que luego será posteriormente, y por eso sí, la crisis de Madrid tiene su singularidad, que en ese momento sí es interesante ver, por ejemplo, que el movimiento comunista está mirando más experiencias como el mil chileno incluso, es decir, que tiene relaciones con organizaciones que son muy distintas, incluso luego tendrá relaciones con el SWP británico, de carácter trotskista, que busca un camino propio, diríamos, una diferenciación respecto a su propio origen maoísta, para bueno, luego, pues, seguir su recorrido, que ya no se ha podido tocar en estas comunicaciones. Entonces, bueno, yo tendría así, evidentemente, aquí hay mucha gente, que militó en estas organizaciones, bueno, no muchas, pero sí, algunas, pero afortunadamente hay una composición intergeneracional aquí, entonces yo creo que también eso es lo más importante, es decir, que no hablemos los viejos y viejas, sino que también haya preguntas y aportaciones desde la mirada posterior que nos podáis ofrecer la gente que luego ha seguido nuestras experiencias. Bien, así que, bueno, yo en todo caso os dejo para posteriormente intervenir y aportar en lo que pueda, y entonces, bueno, os pido ahora que dé vuestra palabra, bueno, porque diráis quién es hoy, sin muchos más datos, ¿no? Pero bueno, para que a quien os conozca, por lo menos el nombre, no de pila, sino de... De guerra. Bueno, de guerra lo podéis dar también. Bien, pero eso, que no os extendáis mucho, lo lógico sería no más de tres minutos, ¿no?, para que todo el mundo pueda intervenir. Así que, bien, a ver quién empieza. Hola, ¿esto sirve? Ah, sí, sí que sirve, por Dios. Vale, yo soy Tatiana Romero, de La Complutense. Yo estoy trabajando ahora los grupos de mujeres segregados dentro de tres movimientos, el Movimiento Comunista, la Liga y la ORT. Y cuando empezaba a trabajar al Movimiento Comunista, me daba cuenta justo de la necesidad que plantean de transformaciones feministas y de género al interior del movimiento. Y me recordaba mucho a Lota Continua, en Italia. No sé si alguno de ustedes que han trabajado en el Movimiento Comunista puedan darme más luz o crean que es correcta mi comparación con los planteamientos de la transformación de la sociedad, de la transformación de las ciudades y tal, que planteaba también Lota Continua. Gracias. Hablando de Lota Continua, a mí me han recordado vuestras... ¿Más? ¿Más? José Manuel Roca es uno de los pioneros también... Pepe Roca. Sobre el que da... Yo milité en una organización pequeña que se llamaba Octubre y luego la Unión de Marxistas-Leninistas. He sido leal adversario de muchos de vosotros. Adversario y sin embargo amigo. Y bueno, quería hablar de lo que tú has dicho a propósito de Lota Continua. La pregunta va dirigida a cualquiera de la mesa y tiene que ver sobre todo con la crisis final de la izquierda revolucionaria y sus diversas derivas. Y Luigi Bobbio en las páginas finales de la historia de Lota Continua habla de la emergencia de determinadas pulsiones dentro de la organización y uno de ellos es las mujeres, la organización de las mujeres. En mi organización también tuvimos ese problema con la organización autónoma de las mujeres que fue uno de los desencadenantes de su desaparición. Otro de los fenómenos que contribuyeron a eso... Luego dice que las mujeres no tienen poder. Madre mía. Otro de los factores fue por ejemplo la exigencia de democracia que vosotros habéis citado y otro de los elementos importantes fue la demanda de autonomía personal que tenía que ver mucho con el tipo de militancia es decir aquellas organizaciones exigían pues una especie de lealtad inquebrantable a los militantes y una entrega sin límite de tiempo ni de vida es decir lo que exigía la dirección política de la vida personal y eso aparece ahí en lota continua en algunas otras otras organizaciones en la mía aparece esa demanda de los militantes de más tiempo para tener una vida personal una proyección junto con mucho cansancio de muchos años de militancia y junto también con el fracaso de las expectativas de obtener determinados resultados es decir que las organizaciones de masa se van deshaciendo la desmovilización cede las adhesiones son menores se van perdiendo núcleos de influencia eso de tal manera que el esfuerzo invertido militante pues no encuentra las mismas recompensas en resultados que se habían obtenido en años anteriores yo no sé si eso es extensible a la liga o a la historia de la liga o a la historia del MC me gustaría que contestarais Pablo Sánchez de León uno de los promotores de este congreso muchas gracias bueno yo creo que hay un tema que ha quedado ahí que se ha planteado para que Jaime a lo mejor intervenga yo quería intervenir hacia él también esta idea de las oportunidades perdidas o esta hipótesis de las oportunidades perdidas a mí me gustaría hacer un argumento un poco en contra y así que se pueda posicionar los miembros de la mesa los distintos ponentes porque para que lo que se va a hacer porque para que haya oportunidades porque para que haya oportunidades perdidas tiene que haber oportunidades y las oportunidades no se crean porque alguien diga que se crean si he seguido bien hay un hilo conductor en las cuatro presentaciones que tiene que ver con que hay un consenso de partida acerca de la inmediatez de la revolución como un horizonte de expectativa esto es muy paradójico porque habiendo ese consenso compartido lo que hay en cambio es una diferenciación creciente entre organizaciones de manera que en el tiempo anterior a la transición digamos a la muerte de Franco y al inicio del proceso transicional propiamente dicho existiendo un consenso acerca de la inmediatez de la revolución lo que hay es unas discrepancias aparentemente gigantescas en torno a los medios para ese fin común y a continuación parece que es cuando llegan los procesos electorales cuando ese consenso compartido ya no puede ser el de la inmediatez de la revolución sino el de la urgencia de la presentación de candidaturas tanto en un caso como en el otro lo que si parece es que la liga comunista tiene una postura unitarista es decir de convergencia busca la convergencia pero la convergencia para poderse dar tiene que estar también siendo valorada en otros grupos políticos entonces la oportunidad solamente existe y se puede perder cuando existe una verdadera voluntad en más grupos políticos que aquel que enuncia la necesidad o la conveniencia de la convergencia de ese mismo tipo de situación de hecho lo que parece es que la liga comunista y aquí pues es donde os pongo la pregunta la retórica de la convergencia la convierte en hechos pero habría que saber por parte de otros grupos susceptibles de esa convergencia si existía el mismo tipo de relación entre la prédica y la práctica en concreto por ejemplo en el MC o en otros que a lo mejor no están aquí representados es decir la pregunta va un poco por qué lugar ocupa la liga comunista en el mapa de las izquierdas revolucionarias y el MC perdón los dos juntos separado y hasta qué punto en los demás existe la misma conciencia del valor de la convergencia y así poder entonces valorar si la oportunidad realmente se perdió o es que realmente no se dio sino que más bien se expresó por parte de uno de los grupos o de algunos grupos por separado nada bien las palabras Pilar yo me llamo Pilar me llamaba la Bruti cuando era joven he militado en las juventudes comunistas del PC en la LC y en la LCR no tengo edad suficiente como Jaime cuando llegué cuando me tocaron los trotskistas ya se había producido la ruptura luego volví a la LCR bueno yo en estos años después del fracaso que tuvimos las izquierdas radicales alternativas claro piensa mucho que has hecho con tu vida ¿no? como has perdido tu militancia entonces yo la pregunta que iba a la mesa no, no os pido disculpas porque soy muy antiguo y pensaba que las ponencias no las iban a dar las comunicaciones no las iban a dar en papel iba a tener tiempo para leérmela y lo siento no me las he leído así es que ya me las descargaré pero bueno una reflexión que quería hacer y que me he planteado es como la izquierda alternativa fue incapaz por un lado creo que de entender cuál era la composición de la clase obrera española después de la derrota de la guerra civil cómo había influencia ideológicamente en la clase obrera el franquismo y en ese sentido pienso que la izquierda revolucionaria los que fuimos de la izquierda revolucionaria teníamos una teníamos una idea un poco impresionista de las luchas que se estaban produciendo que desde mi punto de vista casi siempre cuando surge el movimiento obrero yo procedo de la clase obrera cuando surge el movimiento obrero eran luchas de reivindicaciones elementales reivindicaciones que con la victoria bueno con lo que pasara en la segunda guerra mundial Europa los trabajadores europeos tenían conquistadas y aquí no y entonces la izquierda revolucionaria lo planteamos como como luchas que estaban a la ofensiva no a la defensiva como en realidad bueno pues luego visto los acontecimientos en las elecciones del 77 viendo el fracaso que tuvimos la izquierda revolucionaria pues bueno pues yo saco esa conclusión luego por otro lado pienso también como Pepe que es por lo que me anima a pedir la palabra pienso que el nivel de exigencia mientras que los partidos reformistas en función de cómo iba evolucionando y cómo fue y cómo fue el franquismo cómo fue finalmente el axo y cómo se iba organizando el partido socialista y el partido comunista y tal los partidos revolucionarios teníamos una organización absolutamente leninista en el peor sentido de la palabra para mí casi todos los sentidos son peores pero bueno leninista en el peor sentido de la palabra era una militancia férrea se decidía la dirección o sea eran organizaciones piramidales tanto lo que conozco de MEC como por supuesto mi propia militancia el LCR organizaciones piramidales en las que se decidían las intervenciones y que nuestra vida estaba dedicada es decir que había había muy poca relación en el esfuerzo para recibir alguna gratificación y eso evidentemente no solamente desencantaba si no nos alejaba de nuestra vida cotidiana y finalmente bueno vino la historia del desencanto y luego por último y ya no me entretengo más o sea no os enrollo más por último quería decir que efectivamente creo que si algo hizo bien la izquierda que no lo voy a criticar todo tanto si algo hizo bien es que supo analizar que el movimiento o sea que la sociedad se estaba recomponiendo a través de otras organizaciones a través de quiere decir que las mujeres empezaban a levantar la cabeza también por influencia de bueno pues movimientos que estaba habiendo en el resto del mundo occidental y tal y los movimientos alternativos como el movimiento ecologista y tal y eso tanto la liga como el MC sí que supimos y lo hicimos muy bien desde mi humilde punto de vista sí que supimos porque de hecho fuimos quien organizamos el movimiento feminista y bueno no lo digo de manera sino que fuimos quien realmente puso en marcha la mayoría de las reivindicaciones que luego han sido de la sociedad en su totalidad entonces que eso sí que supo hacerlo la izquierda revolucionaria y que pienso que las consecuencias de saber organizar a esos movimientos alternativas luego no las supo no las supo recoger y de ahí que finalmente bueno se fracasara como alternativa política por aquí delante bueno soy José Luis conozco a los anteriores intervinientes bastante bueno me he llamado hermano soy ex militante de la LCR desde 1973 a 1987 creo que ya lo del 87 dice dice claramente el tipo de crisis que en ese momento empezábamos a vivir pero bueno dentro de las organizaciones de la izquierda radical yo hay dos cosas que sí analizando lo que fue ese conflicto yo a la hora de establecer periodos en la historia bueno pues todo es muy subjetivo pero yo tengo la tendencia a interpretar que la transición es ese periodo de tiempo que abarca de 1975 a 1982 ¿no? hay otros que lo abarcan o que lo limitan hasta en el 78 y otros posiblemente incluso en el partido en el que milité durante esos años pues aún bien entrada la década de los 80 yo creo que todavía seguíamos pensando que la ruptura era posible ¿no? si esos siete años hay que recordar también las elecciones las primeras elecciones al Parlamento Europeo donde la candidatura en conjunta con el MC decíamos vota donde más no fue apoyo a Batasuna fue apoyo a Batasuna perdón vota lo que más les duele ¿no? entonces todo eso era bastante significativo implicaba una cierta renuncia pero bueno en ese conflicto de largos de siete largos años en que yo creo que la sociedad española fue muy generosa sobre todo el movimiento obrero y la juventud ¿no? extraordinariamente generosa y sin embargo hemos tenido la tendencia en aquellos años a sobrevalorar la fuerza que tenía el propio franquismo ¿no? con el paso de los años hemos descubierto no que fuese un pigre de papel pero de verdad no era bastante imaginario su fuerza era bastante imaginario o por lo menos como penetraba en nuestras conciencias en nuestras mentalidades claro todo eso era una cuestión heredada de 40 años de dominación o de 35 años de dominación ¿no? pero a mi la pregunta lo que si quiero preguntarle a los compañeros que están en la mesa es si no ha existido en el conjunto de la izquierda radical en este país una sobrevaloración de lo que fue de lo que era la fortaleza del propio franquismo ¿no? que yo creo que con el que he descubierto a lo mejor tarde que era bastante más débil y que en ningún caso aunque nunca valoramos el peligro de golpe de estado de manera significativa porque éramos conscientes de que no se podría consolidar lo que nos producía temores que harían en ese tiempo ¿no? en una semana 10 días 15 días 2 meses lo que durase pero que era evidente que no se podía consolidar y sin embargo seguimos teniendo la creencia de que el franquismo era y tampoco hemos interpretado correctamente la influencia que ejercía el PC siempre teníamos ese debate entre esas contradicciones entre combatividad de un lado ¿no? organización de otro y conciencia y bueno esos tres elementos combatividad conciencia y organización yo creo que en cierta medida explican también un poco el fracaso de la izquierda radical porque la hegemonía del PC tampoco es que fuese podía ser importante pero se resquebrajó en breve periodo de tiempo ¿no? y además hacía aguas por muchísimos lados y sin embargo bueno eso también implicó una derrota de lo que eran las opciones de la izquierda radical en este país no sé cómo lo veis esa sobrevaloración que hicimos en aquel momento te gano en un año en la militancia yo también terminé en el 87 pero había empezado un año antes que tú en Eta Sexta quiero decir para ubicar un poco ya que estáis ubicándose a mí me ha parecido muy sugerente las intervenciones de la mesa y bueno cuando os oía además veía bueno la historia de MCMK y LCRLKI y LCRT Sexta son en cierta forma unas historias paralelas que se juntaron las paralelas dicen que no se juntan nunca pero se juntaron al final 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 para volver a separarse ¿no? pero bien a lo que iba a lo que iba no era sugerente toda esa historia pues eso muy vinculadas por ejemplo respecto al País Vasco a ETA por cierto matizar porque las cosas la gente joven claro es normal y bueno y los que nos dedicamos a la historia cometemos errores y repetimos las cosas ETA Sexta no fue una escisión de ETA ETA Sexta era la corriente mayoritaria que siguió en ETA y precisamente la escisión era ETA Quinta lo que luego va a derivar a la ETA que hemos conocido hasta nuestros días pero la mayor parte de la organización y todos los de Burgos en el primer momento en la Sexta Asamblea quedan con lo que luego va a ser ETA Sexta que luego conoce un proceso de debate y de rupturas internas ETA Minos ETA Mayos yo entré en ETA Minos y luego pasé a Mayos pero en fin bien entonces para eso es importante pero a lo que iba a mí y ya dos me habéis pisado en parte la intervención la pregunta es para mí la pregunta es y es lo que os planteo los de la mesa ¿cómo unas organizaciones que fueron tan contundentes tan efectivas tan militantes tan importantes en el desarrollo de las luchas antifranquistas en la lucha contra la dictadura entran en crisis y no me vale la explicación por eso me ha motivado a preguntar no me vale decir no como hay un batacazo electoral en el 15 de junio del 77 pues la liga ya pierde un 30% de los militantes no porque de hecho además en contra de lo que se ha dicho por ejemplo el MK no creo que entra en crisis aunque tiene una crisis puntual con lo de la CUP luego se fusiona o absorbe a OIC y yo me acuerdo yo había pasado a militar y a vivir en Andalucía y tal allí tenían una organización muy potente el MC de Andalucía con la fusión de MC y me imagino que la crisis viene posteriormente no a raíz del 77 sino a partir ya de los primeros 80 etcétera etcétera pero hay disentía con cosas de los que se han dicho en algunas cosas coincidía y en otras disentía yo por ejemplo la experiencia que tengo de mi militancia en la liga es eso sí militábamos las 24 horas del día y si a nosotros nos dijeran pasas a la clandestinidad o pasas a hacer no sé qué lo hacías y no lo discutías pero al mismo tiempo por ejemplo no era una organización piramidal al revés nos caracterizábamos por lo contrario por ejemplo no podía ser una diferencia respecto a MC si algo pecábamos nosotros era de discutir todo de discutir y en cualquier cuestión táctica teníamos un debate tan rico que para cuando decidíamos ya una postura los amigos del MC de la ORT ya habían llegado porque nosotros estábamos con nuestras famosas tendencias había un primero una formación ideológica con todos los límites y las limitaciones que era la clandestinidad y los tics y los mimetismos que hacíamos hacia la extrema izquierda europea y en concreto en nuestro caso hacia la LR francesa y al trotskismo pero había un debate político riquísimo continuo y democrático muy democrático la liga por ejemplo se caracterizó por eso a pesar de todo tener continuos congresos nuestra gran caída en la historia de la LCR esta es precisamente cuando estamos o intentábamos hacer un congreso en Aranzazu al de Aranzazu que era un congreso a nivel de Euskadi al de Aranzazu le había precedido aquel verano un congreso en Montpellier a donde se desplazan pues yo que sé 200 delegados de todo el estado pero a eso le habían precedido asambleas tanto de tasesta continuas como de LCR y demás a ese nivel yo creo que no había una quemazón de un sentimiento de antidemocratismo y de dirigismo no y nosotros además vuelvo a decir también o digo aquí o me gustaría subrayar nunca caímos por ejemplo en el culto a los dirigentes nos pasamos de frenada en el otro sentido de que cuestionábamos a los dirigentes en este sentido de os recordaréis siento mencionar pero vale como ejemplo la sacralización que tenían los camaradas o compañeros de la ORT respecto a su secretario general el camarada Inshauci o San Román y había un secretario general tal un factot un com tal en la liga no había ese tipo de actitud y entonces mi pregunta es eso ¿cómo entran estas organizaciones en crisis por diferentes factores y cómo unas organizaciones que han sido muy importantes y en algunos sitios en cuanto a su implantación el caso del País Vasco Cataluña zonas de Asturias Galicia incluso también etcétera etcétera y tal como sin embargo en el proceso diríamos en un intervalo de dos o tres años entran en crisis y bueno esa es la 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 pregunta para la que no tengo yo respuesta ¿vale? por eso lo planteo bueno que hable gente que no ha hablado y a ser posible que hable gente que no que no sea veterana para entendernos ¿no? a ver esto va ¿y Pedro? ¿hasta yo Pedro? ¿no ha hecho de veterana ya? no, no a ser posible hombre no si es para estimular a la gente a que hable también pero bueno hay tiempo todavía yo creo bueno yo he dicho antes una hora pero claro como tienen que responder los ponentes aquí pues yo creo que claro que ahora ya tenemos 20 minutos ¿no? dejamos un cuarto de hora final ¿no? 20 minutos así un cuarto de hora ¿no? o sea que ser breves que esto va adelante no te cortes no, no me corto a esta altura no me voy a cortar bueno un poco por situar en antecedentes yo no milité de forma integrada estaba en el ámbito de influencia primero de la Federación de Comunistas que fue el grupo que dio la militancia principal en Madrid al MC ¿no? y luego en el MC y estuve participé activamente en las elecciones de la CUP o sea tuve una intervención importante digamos de dedicación y de compromiso en la universidad antes de la entré en la FECO a través de las plataformas de estudiantes que era la organización estudiantil de la Federación de Comunistas y es un foco en mi itinerario he tenido digamos el compromiso político y al mismo tiempo el no estar integrado del todo en la organización pues una cierta distancia siempre que es un poco me ha caracterizado yo quisiera decir cuando se habla de qué qué pasó o sea cómo es posible que sectores o sea organizaciones políticas que tenían cierta influencia en determinados sectores de la población se disolvieran eso le pasó al PC que era la fuerza más importante vienen las elecciones se rompen las expectativas pasa a ser un partido superado ampliamente por el Partido Socialista que no había tenido ningún protagonismo en la oposición al franquismo ninguno yo en la universidad no conocía ningún socialista bueno alguno por ahí despistado pero bueno no había presencia en el Partido Socialista quitando algunos sectores obreros en algunos sitios pero entonces si eso le pasa al PC ¿cómo no le iba a pasar a las a las organizaciones a la izquierda del PC? hay que yo creo que hay que considerar dos aspectos uno es decir la crisis de la izquierda general de la izquierda revolucionaria y de la izquierda digamos más o menos reformista se produce precisamente con la romptura de las expectativas democráticas el que luego algunas organizaciones funcionen de una manera u otra eso ya están dentro del marco general explicativo aunque luego sus propias biografías organizativas expliquen que puedan tener una mayor o menor permanencia yo creo que el MC ha sido el que con la liga pero el que más se ha ido ayornando actualizando abriendo a cosas y eso le ha permitido una cierta continuidad luego en cuanto a los niveles de discusión y la presión organizativa sobre los militantes hay que diferenciar los que eran los más maoístas de los maoístas regulares que era el MC y la liga la influencia en las vidas en las biografías de los militantes tenía un amigo mío que participaba en una organización que no se pudo separar de su mujer ni su mujer de él porque perjudicaba hay muchos ejemplos y muchos todos tenemos noticias de este tipo de casos ese aspecto cuasi religioso de la organización que desde un punto de vista de la economía desde el punto de vista de economía energética digamos de ecología humana es imposible de mantener es decir eso no se puede sustentar durante unos procesos pero vitalmente es imposible de mantener ese tipo de lo que habría que cambiar en las culturas de participación política entonces y la última cuestión una cosa son los partidos y las organizaciones y pero otras son y como yo soy sociólogo la base por las masas la población los procesos sociales las tendencias sociales y eso yo creo que la izquierda en general siempre ha analizado mal la realidad social que es una contradicción en los términos porque si alguien se presumía de saber entender a las masas era el marxismo-lelinismo entonces el no ver bien los procesos sociales y las transformaciones sociales que estaban produciendo ha sido siempre una de las taras de la izquierda general y de la izquierda revolucionaria en particular gracias Andy Andy Durgan si soy Andy Durgan soy de la fundación Andrea Unin de Barcelona yo he militado en distintas organizaciones de la izquierda revolucionaria desde hace 45 años incluyendo el MC quería decir bueno un par de cosas más bien plantearlas para que reflexione desde la mesa uno es sobre el contexto internacional una cosa que mencionó Jaime al principio porque cuando yo leo las comunicaciones de las jornadas veo que claro el énfasis es en la transición española en el desencanto que todo un poco de radicalización de la lucha antifranquista no abre unas perspectivas mucho más revolucionarias que la gente esperaba etc que es una explicación muy importante y central pero claro hay una crisis similar en el resto de la izquierda revolucionaria en toda Europa y sobre todo en el sur de Europa porque en el mismo sentido que aquí había miles de personas sino decenas de miles de personas en esta izquierda alternativa también es el hecho en Italia y Francia habrá nombrado los sitios y brevemente en Portugal entonces hay cosas en común yo creo que también hay que hablar de ellos porque no es solamente una cosa específicamente del Estado español y yo me gustaría reflexionar sobre un par de estos aspectos yo creo que uno es un problema que es muy complejo que es la cuestión ideológica de la percepción de la realidad de determinados procesos en otros países esto se ve mucho más claro con los maoístas que cualquier otro que iban a subir tener tanta fuerza y desaparecer tan rápidamente EMC una excepción porque eran capaces hasta un cierto punto de renovarse pero los otros no entonces desaparecieron así de golpe pero la versión de lo que pasa con los maoístas y su equivocación total y completa sobre lo que estaba pasando en China yo creo que también todos sufrimos distintos variantes de estos en relación con otros procesos la otra cuestión es la cuestión del reformismo del reformismo yo creo que todos y todas subestimamos en el momento la atracción del reformismo cuando digo reformismo quiero decir la idea en general que las cosas pueden mejorar en las instituciones es una cosa obvia porque si alguien dice no, no hace falta una revolución y ir a la calle y pegar tiros o hace falta votar por Felipe González y cambiar las cositas es un poco es obvio que van a hacer la gente eso es muy simplista pero yo creo que a fondo subvaloramos este aspecto y por eso la gran sorpresa desagradable en las elecciones de 77 y 79 y esta es una cosa que pasa en otros países y otra cosa también vinculada con esto yo creo que es un poco la cuestión de entender que es la clase trabajadora la clase obrera etcétera es un problema que se arrastran casi todos bueno muchas partes les queda radical de una concepción muy rígida de clase por eso se oye constantemente ya lo vimos este mañana que la clase obrera ya no existe pero yo creo que parte del problema decir esto es nunca entender que es la clase obrera incluso he llegado siendo que castellano no es mi lengua materna que hay un problema lingüístico con esto porque hay dos palabras en inglés no hay dos palabras en castellano y uno en inglés o en alemán y que en Marx la clase trabajadora la clase obrera es una relación con los medios de producción no tiene que ser específicamente un obrero y diga realmente obrero no obrera que trabaja en una fábrica etcétera etcétera hay muchísima gente que venden su fuerza de trabajo en una multitud de maneras y lo que pasa con la clase trabajadora se ha transformado en una cosa en muchísimas maneras entonces es todo un tema para hablar qué significa esto y que no están afectados y últimamente una cosa para plantear la mesa y acabo por mi propia experiencia obviamente desde mi punto de vista mirando desde mi punto de vista izquierda revolucionaria marxista LCRMC son los que sobreviven la transición ni tenía algo que decir en los años 80 yo creo que pero había un problema muy grande para mí y yo siempre lo dije y al final me dejé MC por eso las estructuras no porque no eran tan democráticas que no eran en MC aunque yo siempre tenía impresión que el LCR era muchísimo más democrático como dijo el compañero pero sobre todo esta actitud de tener organizaciones cerradas yo creo que es una cosa increíble que tuve que ser afiliado después militante y no sé casi pasar un examen y cuando estoy dentro de MC lo que encuentro es que el nivel político es muy bajo yo pensaba todo esto todo esto está en estas charlas de las células donde casi nunca se hablaba de política o la teoría es una cosa es como una secta muy grande y muy extraño que yo pensaba un poco y ahí en la conclusión lo que se mantiene en parte a pesar de que tenía gente con mucho talento y sobre todo gente muy comprometida era un poco su relación histórica como una gran familia que había sobrevivido la transición etcétera y esto yo creo que ser tan cerrados no abrirse no buscar colaborar y afiliar pero en un sentido abierto sin hacer la gente y pasar un examen en oportunidades como la campaña contra el OTAN por ejemplo yo creo que también es otra razón por el desastre porque no conectamos con capas muy importantes de gente que es abiertos entrar y participar con nosotros y yo creo que esto es una cosa más por este fracaso de que estamos hablando Pedro Oliver detrás está la compañera y hacer a ver a ver cuántas palabras hay ahora a ver Pedro la compañera tú tres cuatro cinco tú ya has intervenido cinco bueno y si es posible por favor la mayoría están siendo hombres hay una compañera pero ahí yo si había discriminación positiva o sea que también apuntamos a la compañera bueno en fin nos autoorganizamos Pedro ya digo bueno adelante Pedro Oliver yo soy profesor de historia y también como es lógico con estas cosas pero he tenido alguna relación aunque fundamentalmente dediqué mis esfuerzos militantes y de compromiso nadie nos ha obligado pero también dedicábamos 24 horas a veces al movimiento de objeción de conciencia a la objeción de conciencia de la insumisión después pero bueno la relación también con sobre todo con el MC y con las organizaciones de izquierda radical pues a mí me lleva a algo que igual no se está abordando del todo y es la importancia que tiene aquello que se llamó el desencanto es que es importante porque estos años bisagra de los 70 a los 80 ese cambio cultural también en la percepción que los militantes y los no militantes tienen sobre los militantes esa época en parte significa como la asunción de la derrota pero en sentido cultural también la asunción de que la izquierda radical ha sido muy cerrada muy abigarrada muy jerárquica muy leninista y el viento de la historia los va orillando se van quedando los que quedan en un sentido resistencialista duro ¿no? sigue es al mismo tiempo en el reverso digamos el triunfo del discurso mitificador de lo que ha sido la transición ¿no? mitificador y fundamentalmente no voy a entrar en eso acrítico y en fin casi que empiezan ya a levantarse las agiografías sobre gente sobre líderes y demás que apenas había hecho nada y entonces a partir de entonces ya parece que lo habían hecho todo es muy importante entonces le pregunto a los jóvenes historiadores que están ahí si han percibido en las fuentes que están consultando o en la memoria que ahora se transmite sobre aquello aquí tenemos también un ejemplo de transmisión de memoria con la gente que está hablando si habéis percibido que hay algo de esto en el recuerdo puede ser de amargura o a lo mejor de catarsis para en algún sentido yo por lo menos cuando ya empecé a conocer a los que eran más mayores que yo que habían militado en la izquierda radical ya a finales de los 70 y a principios de los 80 ellos mismos se distanciaban ya por lo menos a los que recuerdo se distanciaban de una manera a veces humorística sobre las cosas que se están diciendo aquí décadas más tarde sobre las jerarquías los comportamientos la anulación de la autonomía individual etcétera etcétera ya entonces y yo creo y la última reflexión que os lanzo empieza también esa izquierda radical la que queda y la que está ahí y sigue algunos aún seguís a recibir el impacto la atmósfera de lo nuevo lo nuevo que viene de fuera y que ya no es ni chino ni estas cosas sino que y no lo habéis citado no sé si alguien lo ha citado los verdes alemanes que en qué manera eso marca influye en lo que en lo que la gente después empieza a desarrollar ya en los 80 está claro gracias Pedro bien ahora la compañera muy buenos días a todos soy Aranza Azuzar Ria Buil y vengo de la Universidad de Burdeos me gustaría agradecer a los ponentes de las intervenciones de hoy creo que hay un punto en común que creo que se podría destacar entre las cuatro y es como estos partidos o estas organizaciones evolucionan todas hacia una apuesta por los movimientos sociales creo que en relación a la intervención anterior sobre la cuestión más internacional creo que responde a lo que es en ese momento una crisis de lo que es el sujeto revolucionario y la necesidad de incorporar nuevos actores sociales que empiezan a aportar nuevas visiones también de lo que puede ser ese proyecto revolucionario y mi pregunta entonces sería en relación a esa nueva visión hasta que punto en relación precisamente a la cuestión de la crisis el porqué de esa crisis cuando son realmente organizaciones que tienen una capacidad analítica sobre los cambios sociales porqué esa crisis mi pregunta sería en qué medida precisamente el caso español así como hay aspectos en común con el resto de la izquierda revolucionaria europea pero en qué medida el caso español no tiene una especificidad en postergar la crisis es decir en realidad se puede hablar hasta el año 86 cuando en fin yo trabajo sobre cuestiones internacionales como el caso de la OTAN creo que el calendario y la cronología propia de la transición hace que esa crisis de estos partidos sea tributaria de la cuestión de la ruptura y eso yo creo que tiene una incidencia en lo que es una prolongación de debates que vienen del franquismo y que se prolongan y que hace una especie de debate híbrido entre cuestiones que vienen del pasado e incorporaciones nuevas con esos nuevos sociales esos nuevos actores sociales entonces mi pregunta sería hasta qué punto esa crisis que llega no es más tardía que en el resto de países europeos y que es tributaria del proceso propio de la transición y un segundo aspecto que tiene que ver con cada una de vuestras intervenciones es en relación a los órganos de prensa yo he tenido ocasión de trabajar sobre combate y es muy impresionante ver como hay una preocupación por dejar un legado por explicar por realmente hacer valoraciones vamos a decir muy a corto plazo pero también yo no sé si hay también una preocupación por transmitir y gustaría saber si esa preocupación que es muy visible en el caso de combate de la liga es también se puede extender a otro tipo de organización radicales muchas gracias hola buenos días me llamo juan soy historiador el tema lo conozco un poquito porque hice un inicio de investigación hace muchos años cuando era todavía militante anticapitalista entrevisté al moro y a jaime y estuve en contacto con ricard aunque no por teléfono me pasaste me centraste en la investigación más que nada y nada bueno me han parecido muy interesantes las comunicaciones pero bueno quería más que nada a raíz un poco del coloquio de esto que se está comentando bueno yo sé que aquí nos va a caer alguna alguna colleja pero bueno qué le vamos a hacer hay que trato siempre de ser trato siempre de ser crítico perdón es que tengo muchas cosas que quiero decir y me atraganto no mira sobre lo que antes comentaba un compañero aquí detrás de la democracia interna de la LCR y demás me parece bien yo no estaba en esa época para cuestionarlo pero como historiadores yo creo que tenemos que cuestionarlo todo tenemos que cuestionar todo el discurso que nos dicen porque igualmente yo como ex militante de la anticapitalista a mí me han contado una historia de la LCR que si luego la investigas no es así tiene también sus sombras y sus partes más oscuras no todo es maravilloso porque igual como se ha hecho una pregunta por detrás se ha hecho de bueno cómo se ha perdido esto cómo hemos llegado hasta aquí claro hay que analizar también otras cosas el compañero Javier me ha parecido muy interesante lo que comentabas pero me ha sorprendido al final lo que decías que el MC y la LCR habían superado la transición bueno no sé digo en la comunicación no digo lo tengas escrito pero bueno más o menos que habían superado la crisis al menos en el periodo que investigas entiendo bueno yo no tengo conclusiones aquí que plantear pero sí como abre un poquito las posibilidades habría también que ver lo que fue la década de los 80 donde hay un cambio de orientación del ALSR del MC no lo sé porque no no lo mide pero el ALSR tiene un cambio de orientación en el 83 deciden cambiar hacia los momentos sociales se abandona el momento obrero en el 85 lo tienen congreso y lo aprueban como tal al menos con la documentación que yo vi en su momento en Limón y bueno y luego todo eso de IVA en un intento de fusión con el MC que no que se llega a la conclusión de que no es posible pero sigue goteando gente a lo largo de toda la década de los 80 y al final se trata de hacer una fusión rápida que quitando en Euskadi que tiene cierto éxito en el resto del estado en un año año y medio se va al gaete y lo ya es de ahí un grupo de la LCR termina en Izquierda Unida montan espacio alternativo y demás más que nada bueno me he ido de los márgenes quizá de los márgenes de la transición pero ahora me parecía que era importante también mencionarlo porque parece que queda desconectado de la continuación de todo esto gracias buenos días mi nombre es Pilar Vives Corbella vengo de Valls de la provincia de Tarragona como se ha pedido a la mesa voces más novatas soy novata total aunque tenga el pelo blanco no he militado en nada soy maestra jubilada historiadora y madre de familia abuela y bueno lo único que pediría como no tengo ninguna batalla aquí que contar es que veo que se han hecho preguntas no se responden y me interesa que se respondan y veo que la mayoría somos de pelo blanco o calvos y que hay juventud en la sala que podrían responder o plantearnos una serie de cuestiones lo único que pido es que se está acabando el coloquio y aquí me da la impresión pensando en lo de esta mañana mucho 1% gracias gracias bien más palabras a Lidia por aquí venga pasar por aquí delante y ya por favor bueno como soy gente joven pues ahí autocontención pero yo creo que podemos ser más abiertos aunque no acabemos a la hora y media pues acabamos más tarde y en paz no no mucho cinco minutos cinco solo sí hay técnicos que nadie come no vamos a explotar a nadie más de la verdad yo sé que hay mucho gusto de acuerdo venga máximo ahora sí venga adelante bueno pues yo solo una pregunta rápida que me ha picado aquí la compañera soy Víctor Peña de la Universidad de Cádiz y solo quería plantear una pregunta que quizás pueda ayudar a responder a lo que el compañero de esta sexta planteaba antes que es que implicaciones tuvo la cuestión generacional tanto en la formación como en la disolución de la izquierda radical en qué medida los nichos que pudieron satisfacer a esa generación que se levantaba en parte contra las élites del franquismo se pudieron integrar en el régimen y eso supuso en parte la disolución de buena parte de la corriente de la izquierda radical gracias ahora aquí atrás hola soy Andrés Gallego vengo de Euskal Herria mis principios quizás bueno fueron tonté un poco con bandera roja cuando era muy joven estuve en los principios del 77-78 con la fundación de Rivatasuna proveniente de partidos como Oraya como ella ANV etcétera etcétera y afortunadamente salí rápidamente de ahí y desde entonces pues milité en el anarcosindicalismo que es donde estoy solamente hacer un aporte desde mi punto de vista nunca he estado estructurado en cuadros siempre he sido una persona militante activa en todo lo que he podido hacer un comentario en cuanto a esa pérdida de por qué se perdió lo que comentábamos sobre la oportunidad perdida yo creo que en Euskal Herria en concreto el mayor problema fue la entrada a formar parte de todo el contubernio electoral el hecho de toda la movilización que había en la calle toda la vida que había en la calle se paró en cuanto todo el mundo quiso tener su espacio electoral su espacio en las instituciones y creo que el resultado final es precisamente ese pasó entonces y está pasando ahora cuando hay cuando hay un pequeño alzamiento en la calle cuando hay una respuesta social automáticamente como decía también el sudamericano este que murió el hombre no me acuerdo el nombre se me ha ido ahora mismo allí donde vamos ya nos están esperando más o menos pues eso eso es lo que está lo que ocurrió entonces y lo que ha ocurrido ahora en aquel momento el movimiento nacionalista llamado averchales los averchales llamados de izquierda pues de alguna manera favoritizaron todo el proceso revolucionario que había y lo recondujeron al momento actual y el momento actual es ese precisamente una falta de actividad en la calle se quiere volver a recuperar por mil medios ahora mismo hablan de procesos sabian etcétera etcétera pero la calle está prácticamente perdida gracias por aquí hola yo soy alejandro santo vengo de nerva en la cuenca minera del río tinto en huelva y quería hacer una pregunta era si existía algún tipo de preocupación específica en la lcr o algún plan de trabajo acerca de de la implantación de la organización fuera de los núcleos urbanos a lo mío es una pregunta casi de índole de salsa rosa a los que han bueno soy José Emilio Pérez de la Universidad Complutense de Madrid y durante mucho tiempo estuve trabajando sobre el movimiento de las radios libres en los 80 donde al parecer el MC tuvo un papel relevante y todo el mundo con el que hablaba me decía que era un partido muy muy clasista no muy de clase sino que los militantes eran todos clase media alta profesiones liberales hasta el punto de que algunos lo llamaban los ejecutivos de la revolución como no era mi tema de investigación no tengo ni idea y la pregunta era simplemente si esto era así o no y ahí me sacáis de la duda que me persigue desde hace un montón de años yo tenía pensado intervenir voy a ser muy breve o sea que a los tres minutos me cortas primero yo insistiría en lo que ha dicho Andy en el contexto internacional no hemos mencionado hasta ahora Portugal la revolución portuguesa fue un factor importante en abril de 1974 claro no hablábamos tanto de inminencia de la revolución pero sí de actualidad de la revolución en el sentido estratégico de la palabra no coyuntural digamos inmediato y es evidente que sí que eso hacía difícil la convergencia porque claro cada uno consideraba que su estrategia era la mejor pero en el sentido claro yo creo que claro podríamos hablar del caso del Felipe pero yo creo que desde mi punto de vista sí nos precipitamos es decir ahí había todo un sector nuevo que yo creo que habría podido ser una base para una formación mayor incluso en Madrid había surgido una pequeña organización UHP por ejemplo que tenía su interés es decir que desde fuera claro veíamos desde fuera en lugar veíamos que quizás se precipitó la formación de la LCR en particular pero vamos yo insistiría en que en todo caso había esa competencia creciente pero y claro que se agravaba porque había unos partidos que estaban dentro de los organismos unitarios antifranquistas como PTU, RTMC y otros que no estábamos entonces claro ahí hacía pero claro esos organismos quebraron en el año 77 entonces ahí es donde nosotros vimos la oportunidad de una candidatura unitaria que no se logró y que se pudo haber logrado con el MC en particular luego bueno ya ha contestado el problema pero cualquier investigador de la historia de los partidos distingue entre la LCR y los otros partidos en cuanto al funcionamiento interno es decir el mismo promotor de este congreso Gonzalo Villelmi en su libro Romper el consenso es decir si hoy alguien quiere conocer los votos a favor en contra abstenciones en los comités centrales de la LCR si alguien quiere conocer los documentos de las distintas tendencias que había nos tiene en su disposición bien que los votos en la etapa abstenina poníamos los eutónimos de la gente no los nombres propios pero yo creo que no se puede negar que había pluralidad de opiniones había discusión y no había ningún culto a los líderes ni nada de eso y bueno yo creo que eso permite que la gran mayoría de la gente que ha estado en la LCR pues de luego puede criticar muchas cosas pero no el que no haya tenido la oportunidad discutir al contrario el problema era la tendencia a transformar divergencias tácticas en estratégicas pero de eso nos curamos precisamente a partir de la crisis que tuvimos con la fracción morenista precisamente porque trasladaba un debate internacional a una ruptura de principios lo siento por este patriotismo de partido pero lo tenía que decir y luego claro están todos los debates sobre la sobre la transición que bueno yo creo que aparecerán en otras mesas esos debates que bueno pues lo que planteaba a mano obviamente nosotros hemos escrito que están ahí porque evidentemente esta crítica que se hace a veces es que estaba toda la culpa del PC por su traición no no perdona éramos más rigurosos reconocíamos que había habido una recuperación de la capacidad iniciativa de la burguesía a partir de Suárez reconocíamos los límites del paso de la combatividad a la conciencia y radicalización pero también y en ese marco claro destacábamos el factor subjetivo que era la posición radical es decir en otra mesa se está discutiendo hoy sobre Vitoria pues claro Vitoria fue un punto de bifurcación histórica después de Vitoria podía haberse inclinado la balanza hacia un lado o hacia otro nuestra teoría nuestra teoría cuál era apoyarnos en Euskadi y Cataluña que eran los puntos avanzados en la lucha contra el franquismo para arrastrar al resto para empujar al resto es nuestra concepción desarrollo desigual y combinado aplicado al proceso de entonces en cambio lo que hacían los grandes partidos bueno sobre todo el PC porque el PSOE ya se ha dicho era lo contrario es decir frenar lo que era la extensión de los puntos más avanzados sobre esto y bueno lo dejo ahí porque no quiero abusar así que bueno ahora cinco minutos por parte de cada uno empezamos por el orden inverso Javier bueno tampoco voy a ser muy breve son muchas preguntas los ejecutivos de la revolución no lo sé bueno el otro día tuve una entrevista con un miembro de la federación de comunistas que se proletarizó en el 72 se fue a una fábrica y me decía que no que no que ahí no había nada que hacer que la clase obrera no era revolucionaria eso es una cuestión que yo también le estoy dando muchas vueltas de verdaderamente la clase era revolucionaria y puede haber vivido un cambio eso por un lado después también la influencia de la ejecutiva revolucionaria el MC en un boletín interno del 77 después de anunciar en septiembre del 77 la celebración del congreso habla de la eliminación de comunistas en su nombre también porque decían que el partido comunista está llevando todos los votos y toda la influencia por el mero hecho de que la denominación ponga comunista bueno o sea que había ahí preocupaciones internas por eso y bueno si quieres habla si tampoco bueno si luego se te ocurre algo más que hay tiempo a ver tú y Manol tenemos aquí mi coja ay perdona sorry bueno yo bueno por una parte en torno al feminismo y las secciones de las mujeres dentro de los partidos y tal no tengo gran idea pero lo que sí creo es que la culpa de las tensiones que hubo en la crisis o sea la crisis de los partidos de la izquierda revolucionaria no fue de las feministas como lo planteaba José Manuel Roca parecía que decía era la culpa de las feministas no no ya sé que no querías decir eso pero ha sonado así ha sonado así y y bueno yo creo que más que más que la culpa de las feministas sería que los partidos de la izquierda revolucionaria que aguantaron aguantaron gracias a las feministas y yo creo que él está de acuerdo o sea tras cuando el régimen del 78 se consigue estabilizarse los partidos de la izquierda revolucionaria tanto LCR como MK MC se reinventan y empiezan a diversificar su su lucha y integrando a las luchas ecologistas luchas LGTBI luchas feministas de objeción de conciencia etc etc se reinventan y es gracias a que incorporan a estos que consiguen aguantar y alguien preguntaba sobre el salto generacional que había este puede ser el salto generacional que ocurre a partir de los finales de los 70 los los más jóvenes pues son punkis son objetores son lesbianas organizadas y integrando a estos yo creo que consiguen perdurar y también es verdad que el origen de la izquierda revolucionaria en sí mismo es un salto generacional con la generación que había vivido la guerra y también hay otro salto generacional pero esta vez intentando integrarlo creo me parece a mí que en eso y luego en cuanto a la crisis yo creo que bueno que hay la izquierda revolucionaria y varios factores ya se ha hablado de la crisis de militancia eran durante el franquismo estos jóvenes 20 añeros que dedicaban 24 horas a la lucha pues llega un momento que se dan cuenta que no tienen autonomía personal y se cansan y bueno y que eso por una parte también el contexto internacional el batacazo electoral que igual se le ha dado demasiada importancia el batacazo electoral y quizás no la tuviera tanto pero también se aleja la perspectiva o la expectativa de un cambio revolucionario próximo y como como hay un reflujo internacional de la lucha pues eso también afectaría la crisis yo creo y bueno eso es todo lo que decir Jorge si deja a mí mejor que termine el chat de que yo a grandes rasgos o sea por ejemplo el tema de la hipótesis de las oportunidades perdidas desde mi punto de vista es que verdaderamente la oportunidad estaba o sea creo que si había una masa social o gente que si se unía o si se le daba una referencia clara si podía avanzar en una dirección pero había un problema y es que según he podido hablando también con otros compañeros que investigan otras organizaciones en la mayoría de las organizaciones de la izquierda revolucionaria había un sectarismo que daba miedo o sea no es posible que por ejemplo en un momento de decir que me lo estuvieron comentando ayer en una unificación de dos organizaciones una le acabo diciendo a la otra venga vale perfecto nos unificamos pero tú dejas tu sigla deja todo lo que dice nosotros decimos esto y dices tú pero es que esto no es unificación que me disuelva y entre en ti y eso es absurdo o sea yo creo que la clave de este aspecto yo creo que si la da la LCR tanto en cuanto que habla de un programa de mínimo o sea cada uno podemos mandar el discurso que queramos o la dirección que queramos pero vamos a tener un discurso de mínimo que nos permita unificar la lucha y tirar para delante de todo el mundo juntos y creo que el resto de la gente no lo comprendió o tenía otras expectativas que ahí enlazo quizá con el tema de la pérdida de militancia que comentabas que te voy a contar claro hombre yo que sé eso más tú que yo yo con perspectiva me baso principalmente en que Moro decía en un momento que no era tanto la pérdida de militancia digamos en las elecciones del 77 no era tan tan profunda pero que si hubo una pérdida de militancia de gente que llegó en los momentos en el que la liga pues tenía como no sé cómo decirlo más fuerza o estaba como en una especie de auge entonces esa gente que quizás no tenía digamos como una implantación tan fuerte cuando llegó esa derrota pues se dijeron mira que hago aquí ¿sabes? y se fueron pero verdaderamente yo creo que que la pérdida de militancia como tal gorda viene con la constitución y tal que dice este proceso se está cerrando que estamos haciendo con nuestras vidas creo que es lo que mucha gente yo he comprendido que acabo pensando que va un poco cogido de la mano con lo que preguntaba Víctor con el tema de los jóvenes es que ahí está ya no solo la derrota política que está la derrota cultural ¿sabes? yo creo que al menos me apego pero llega el postmodernismo ¿sabes? llega el decir ¿qué hacemos ahora? yo quiero disfrutar de la vida como no han podido disfrutar mis padres ese típico discurso y yo creo que eso sí engancha fuerte en la gente y sobre si las organizaciones si creo que no sé si entendí bien la pregunta pero sobre si eran críticas o no o quizá con el tiempo yo por lo menos la LCR por la documentación a la que tenía acceso yo creo que sí que fue muy crítica principalmente porque creo que tenían una manía por un lado sana y por otro lado muy complicada para el que quiere llegar a estudiarla que es que escribían un documento de cada charla que tenía de cada discusión ¿sabes? entonces claro al final salen muchas posturas contrapuestas y verdaderamente yo sí creo que hay críticas lo que pasa es que si algo creo que he aprendido un poco del análisis de estas organizaciones es que al final no fueron capaces de coger el pulso real de lo que estaba pasando o sea que como yo creo que el análisis de ellos se fundamentaba en una esperanza en la capacidad que realmente había de esa ruptura y cuando eso realmente no se estaba dando yo creo que la coyuntura ya no daba pie a ellos no hubo la capacidad de dar la vuelta porque creo que verdaderamente la capacidad incluso humana de los militantes no daba pie a echarle un pulso tan fuerte a algo que yo creo que está muchísimo mejor engrasado muchísimo mejor preparado y con una difusión muchísimo más fuerte y poco más en verdad he terminado un poquito de bajada pero lo de Pablo de las oportunidades perdidas yo me refería a una cuestión muy concreta que ha respondido Jaime es el momento en que se disuelve el Felipe si había posibilidades como parecía de construir algo una cosa algo más amplia de lo que fue finalmente la LCR simplemente es cierto aparte de esto que la LCR tuvo siempre un profundo talante unitarista nunca se consideró el partido nunca consideró que ese partido que se iría construir sería por autodesarrollo la fusión con ETA-SEXTA se puso como un ejemplo de cómo se debía construir un partido a base de fusiones la reunificación LCR-LC también fue tropazo en ese sentido a principios de los 80 se plantea el partido de los revolucionarios como idea de confluencia de distintas corrientes y como dijo una vez Martí Causa somos probablemente el único partido que no murió por escisiones sino por fusión con el MC y los otros son historias muy distintas el PT y la ORT sí protagonizan un intento de fusión hacia el 76 que no funciona por pura cuestión de lucha de puestos y cuando lo hacen realmente en el 80 pues ya están destrozados y no sobreviven sobre la crisis intento ser muy breve yo creo que José Manuel ha introducido el tema y a partir de ahí ha habido muchas intervenciones que han seguido el hilo en cuanto a la liga y creo que para el MC también la emergencia y la autonomización de las mujeres y la creación de estructuras de mujeres no es factor de crisis sino todo lo contrario factor de enriquecimiento e incluso desde la desde la dimensión personal de la militancia las exigencias de democracia en la liga tampoco plantean un problema estoy de acuerdo básicamente con lo que han dicho Yosu y Jaime aunque a veces insistimos demasiado en que éramos o se insiste demasiado en que la liga era el modelo de democracia según muchas cosas no funcionaban a la perfección en diversos escalones pero sí que hay una distancia cualitativa con otras organizaciones yo creo que el elemento clave de la crisis es la frustración de expectativas que choca con las energías dedicadas a niveles muy distintos es cierto no es lo mismo ciertos partidos mahogistas que intervenían en la vida personal de los militantes que otras organizaciones pero en todo caso sí es común esa frustración de expectativas que choca con un hiper militantismo que es un problema común efectivamente a toda la izquierda revolucionaria europea por ejemplo en la liga francesa ya en el 75-76 encuentras textos de Denis D'Avenard por ejemplo de otra gente que reflexionan sobre este problema hay crisis realmente a fines de los 70 yo creo que el elemento clave que la desencadena es que en 1976 desaparece la expectativa de ruptura en sentido fuerte que incluso se había compartido con el PC con formulaciones distintas pero a fines del 75 a lo largo Vitoria es clave como dice Jaime a partir de Vitoria se va claramente a la ruptura pactada el PC va claramente a la ruptura pactada como la denomina en aquel momento y la izquierda revolucionaria se queda sola defendiendo la ruptura en sentido fuerte luego vienen las elecciones que es otro golpe aunque es cierto que numéricamente la crisis por lo menos de la liga empieza a partir de fines del 77 inicios del 78 el desencanto como contexto como cultura generada por esta situación el contexto internacional Andy me parece fundamental y el contexto internacional es también el fin de la ola de subversión llamadle como queráis que tiene el hito del 60 viene de antes 68 es la explosión a partir del 75 eso va para atrás tenemos el 73 en Chile golpe de estado tenemos el fin de la revolución portuguesa en el 75 podríamos poner muchos más ejemplos pero en ese contexto hay una derrota hay una derrota del movimiento obrero de los movimientos populares llamadle como queráis y esos son los factores de la crisis también es cierto que las expectativas muchas veces fueron excesivas hubo sectores amplísimos de la población de la clase obrera que nunca quisieron oír hablar de revolución también es cierto que hubo una dimensión anticapitalista potente en los movimientos sociales pero desde luego el análisis de las organizaciones era extremadamente optimista excesivamente voluntarista lo de Aranzazo ya he contestado un poquitín lo que comentabas pero un poco más habría que ver yo creo que si se puede hablar de crisis de la izquierda revolucionaria a partir de 76-77 habría que comparar las cronologías europeas pero desde luego toda la movida de la OTAN la campaña anti-OTAN para las organizaciones supervivientes es un gran balón de oxígeno y además no solamente permite a las organizaciones seguir funcionando seguir viviendo sino que además es muy útil la existencia de las organizaciones para el movimiento pero y cuando recuerdo al malvado iba a decir una barbaridad Alfonso Guerra en un momento dado de la campaña del referéndum dice el referéndum de la OTAN será el final de la extrema izquierda y bueno en parte tenía razón porque a partir de ahí la liga del MC ya no tuvieron no tuvieron mucha mucha más vida muchas gracias yo creo que ha estado muy bien esperemos que aquí nuestros colegas acaben sus tesis doctorales y que sigamos leyendo todas las aportaciones gracias 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 gracias